¡Hola! ¡Vamos a Dynasty Warriors! Y hemos completado cosas, vale, fantástico. ¡Lubu! Sigamos que haciendo cosas de Lubu, con Zan Liao, pero con Lubu que me sube el nivel automático de Lubu y ahora tiene nivel 26 y va a ser todo muy ridículo, pero así se supera más rápido. Lo que quiero hacer luego es el modo... Nunca sé cómo llamarlo, ¿Conquista? No, ¿cómo se llama? ¿Ambición? Creo que es modo ambición, pero sí. Y quiero probar a Lulinki, a ver cómo es. Pero imagino que no aparecerá durante una... Cacho de la historia. ¿Está nacida ya? No lo sé. ¡Lubu! ¿Qué opinas de todo esto? No sé qué armas llevo equipadas. Hablando de todo un poco. Ah, sí. Tenía equipadas armas de... Hace algún tiempo. Uh, está de nivel 3. No está mal. No me hace falta comprar entonces. Me ahorro el dinero y así luego podré tener más. ¿Diao-chan? Aunque bueno, Lubu, ¿qué opinas de todo esto? ¡Ese cerdo realmente pretende escapar! No es distinto de esos eunucos. Y pensar que tengo que irme ahora. Esto es precisamente la clase de batalla que estaba buscando. O que estaba esperando. No puedo entender por qué alguien querría esta clase de conflicto. Solamente hace que la gente sufra. Siento lástima por el emperador. Tiene que estarlo pasando tan mal. Ah, si tú lo dices. Pues nada más. Gente genérica me dirá cosas genéricas seguramente. Así que... Don Zuo, que sigue sin pronunciarse así. A un besico. Imagino que habrá que manejar a Don Zuo también en esta historia. No lo sé. Vamos a pelear. Y con nivel 26, creo que esto va a ser rápido. Mira a esos estúpidos intentando unirse contra mí y mis sueños del paraíso. Lo pagarán. Parece que no tengo muchas opciones. A dejar que se lleven Luoyang. ¿Quién necesita la capital cuando tienes al emperador? Tan liado. Asegúrate, no me empujes. De... Que nos lleves hasta Chang'an antes de que atraviese en Hulao Gate. Entonces estamos en Hulao Gate. Pensaba que no. Don Zuo no era como cinco veces más grande. O sea, no. Don Zuo era bajico, me parece. Que es como es ahora mismo. Asegúrate de eso. De que no la puerta de Hulao y eso. Entendido. Te guiaré hasta... Estar seguros. Bien, no me falles. Que está llevando estando tiempo para abrir la puerta. Daros prisa. Me quiere sonar la voz de Don Zuo, pero bueno. En la primera cinemática se ha quedado como más grande. Ah, no sé. Porque estaría sentado en el trono o algo de eso, ¿no? No me acuerdo. Hay ballestas enemigas aquí. Ah, esto es Hulao Gate. Pensaba que no estábamos en Hulao Gate. Es la misma partida. Pero tenemos que huir, aunque al final acabaremos matando a todo el mundo, imagino. Vamos avanzando. Lo tendremos que hacer de niñera de... Don Zuo. Que sigue sin pronunciarse. Sí, nunca se pronuncian así los nombres, pero bueno. Oye, caballo. ¿Cuál caballo tengo? Genérico a más no poder. Al ir avanzando la historia de Wei parece que me daban mejores caballos. A lo mejor luego entonces consigo a Rehare con Lubu. O eso espero. Pero a estas alturas ya debería tener Lubu a Rehare. Seguro que tiene la escena típica en la puerta de Hulao. Tenemos bastantes aliados ahí retrasándoles. Pensaba que iba a ser otra partida. Como decían, la huida hasta no sé qué. Pero claro, la huida es desde la puerta de Chang... De... Como se llame. De Hulao. Se me está olvidando hacer el ataque de atacar rápido. Creo que es el C3. No, no lo es. Debe ser el C4. Este ataque debería hacerlo más. Es bastante importante con los movimientos de Zanliado. Despejaos y esto está ya. Vamos, ¿qué haces Don Zuo que no estás huyendo? Luego te pillan y te preguntas por qué. Pero ya digo, vamos a reaccionar un poco a Lubu porque con Lubu es todo demasiado fácil. Porque está muy cheto. Bueno, vamos a empujar al... Gorino. Oye. Don Zuo. ¿Tú quién eres, Liru? Tira pa'lante. No puedes... Coge un caballo. Ah, es que estamos llevando un carruaje también. Da igual, coge un caballo. Vamos todos a la carga. En fila india siguiendo exactamente el mismo trayecto. Y más. Tienen que meter a Kung Jiro. Aparecerá Guan Yuo. A lo mejor aparecen los tres. A lo mejor aparecían los tres hermanicos para interrumpirnos. Las fuerzas de la coalición han prendido fuego a la... Cosa esta. Oh. Cambia la ruta de huida. Le han prendido fuego al otro lado. Es como... Unámonos con las fuerzas de resistencia que están ahí atrás. Cuidado. Yo, que les den. Voy a huir. Romperé la puerta de Hulao si hace falta. Hola, Handan. ¿Quieres ver mi musu? Este es nuevo. Tengo interés por verle en la historia de Wu a ver cómo es. No hagas cosas. Que te he visto. Cuando cargan el arma son como invulnerables unos segundos. Y no me apetece. Como está haciendo ahora. Lo que pasa es que Don Zuho va un poco lento. Voy a ir matando a todos los generales y ya está. Así tenemos paso libre. Juan Gai. Este no era el que tenía lo de los bra... Ah, no. ¿Qué arma llevaba este? Este llevaba con una barca o algo así ridículo. Sí. A ti te cambiaron. Juan Gai es el que se encargaba de lo del ataque de los barcos con fuego en Chibi. Le cambiaron el arma. Antes... Antes llevaba dos mazas, creo. Y ahora creo que le han puesto una barca, literal. Así al ristre. Bueno, continuemos. Al final va a haber que romper la ballesta esa o que capturarla. Caballo. Le llama hace media hora. ¿Cómo eres tan lento? ¿Cómo eres tan lento? Uy... Quería usarte para correr. Lo hemos hecho bien para sacar a Don Zuho de esta forma. Ballesta, prepárate a atacar. Hay que ir a por la ballesta. Estaba claro. El ataque del C1 no me convence muchísimo. Hagamos las cosas que ya hacemos. Correr, correr. Supongo que la ballesta estará reteniendo a Don Zuho y no podrá avanzar. Como esperábamos, estaban... Oh, qué cabrones. Me han hecho una emboscada muy grande. Es como esperábamos, están viniendo hacia las colinas. Jojin te toca y les ha hecho una emboscada debajo. Tenéis al Luvo ahí abajo. Por amor de Dios. Podéis con el tío ese, que sigo sin saber de qué va su rollo, aunque apareció en la historia de Wei muchísimo. Aunque sigo sin entender muy bien su personaje. Ni que le hayan hecho tan importante en este juego. Igualmente voy a ir yo a por Yuse. Don Zuho está en problemas. Por amor de Dios, tiene al Luvo con él. Yuse, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer un par de musus y voy a bajar a defender. Pero es que no quiero volver a tener que subir. A capturar la ballesta. Esta. De los Weaver. Seguro que no se me muere el general. Seguro que no. Rápido. Dame cosas. Gracias. Ya estoy. Ya hemos llegado. Uh, espera un momento. Una cosa que quiero probar. ¿Os puedo ayudar? Con la propia ballesta no. Vale. Ya hemos acabado. Ya estoy. No pasa nada. Jojin. No hagas el monger. ¿Dónde estabas? ¿Qué harías si me pasara algo? Tío, estaba quitando las ballestas estas. No te quejes. Luvu, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás defendiendo a tu señor? Ah, estás ahí. Ok, vale. Entonces nada. Aunque luego lo traicionarás. Ya lo sé. Pero aún así. Uh, necesito hacer una combinación. Tengo botas de velocidad. Doble velocidad. Y por eso se han liado. Mola. Velocidad encima de otra velocidad. Las personas jugables en modo CPU no suelen ser útiles. Ya lo sé. Pero prefiero quejarme de ellos. Dios, lo entretenido. Estará planeando su traición ya. Y está diciendo. Ah, le voy a salvar regular solamente. Así lo matan aquí. Eso que me ahorran. Pero históricamente esta batalla la tenemos que perder. No, pero conseguíamos huir. Históricamente conseguimos huir. Lo único que... Luego lo mata... Luvu a... 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 Tienes que enfrentarte a mí si quieres pasar. Venga la... Hoja de la justicia te espera. Pues cobra. Joder, no te ha quitado una mierda el musu. Los musus quitan poquita vida en este juego. Menos mal, porque puedes spamearlo demasiado, pero aún así, no sé, es raro. Preferiría ganar menos musu y que quitará más vida para Waratro para un momento más importante. Vamos, caballo. Con Ron, te lo juro que se empiezan a inventar los nombres. Me niego a creer que hubiera nadie llamado Con Ron en esta pelea. Da igual, seguro que lo acaban haciendo jugable en algún futuro, o sea, Dynasty Warriors. Si no, lo es ya en el 9, porque no lo he jugado, así que... Me han soltado aquí cosas. Vale. Estamos todos... Don Zuho, de ti estaba hablando antes, aunque no me acordaba de tu nombre. No sé por qué. Se me olvidan los nombres de la gente con la que acabo de participar. Lidia, no creo que se creen... Ah, están tirando flechas desde arriba. Tengo que dar un rodeo para matar al Lidia. Esperad, ahora vengo. Ya lo hago yo, no os molestéis vosotros. Uh, espera. Te he gastado musu. Mira que hay más musu. Persona 5 lo terminaste ya. Persona 5 no termina. Aunque sí, pero no termina. Soy Lidian, tu peor pesadilla. Sí, me seguiré preguntando de qué cojones va tu historia. Nunca jamás lo comprenderé. Honestamente, me quitas el sueño. Para saber qué haces en la historia de Wei, porque apareces en muchas batallas, pero todavía no sé qué pintabas. Y por qué tienes tanto protagonismo en la historia de Wei. Buen trabajo, vámonos por ahí. Pero en Persona 5 yo lo jugué por mi cuenta. Y en el livestream no está terminado, porque Persona 5 nunca termina y no tenéis pruebas de que tenga el final. Va a haber refuerzos enemigos en la puerta de Hulao. Qué sorpresa. Es Hulao. Tiene que haber enemigos a casco, porro. No puede ser una partida fácil para ninguno de los dos bandos. Si estás en un bando te toca el hubo de enemigos. Si estás en el bando de hubo hay gente a montones. ¿Dónde están todos los hombres de Dong Dwar? Ah, hola. Chengon creo que también es nuevo. Por lo menos tiene un arma de estratega. Lleva como un... Au. Estaba viendo tu arma. Lleva como una especie de documento de estos. Como en madera. Plegables. No sé exactamente el nombre que tiene eso. Por lo menos no llevo una alfombra. Es lo que quiero decir con todo esto. Oh, sí que esta es la fuerza del famoso general Lu Bu. Impresionante. Muy impresionante. Soy Chengon. Es un placer conocerte por fin. Eres el enemigo. Eso es lo que yo quiero. Déjame usarlo. Bájate un momento del caballo ese que de monté yo. Que así vamos más rápido. No tengo tiempo para estúpidos. O ignorantes. Más bien. Pero sí. No diría exactamente que soy... Que soy un estúpido. Soy el hombre. Que hará... Que aprovechará tu fuerza para el beneficio de ambos. Lu Bu. Nuestros caminos se volverán a cruzar. Y sí. Porque va a ser parte de nuestro ejército. Así que eso. Hola gente. Hemos llegado a la puerta. La puerta de Hulao. ¿Cuántos hay? 300.000. Están viniendo gente por detrás. Déjame ir a por la retaguardia. Ah mira. Me había soltado su arma. Oh. Cao Cao y Xiao Dun. No es moco de pavo. Con un super armadura. Hola. Vengo a haceros un super musu furioso. Si no os importa. Juntaros. Todavía seguís dentro del musu, ¿verdad? Sí. Vale. Muertos. Y me han soltado sus armas. Ah, Lu Bu. ¿Qué haces tú aquí? ¿Te había enviado? Pensaba que Don Zuo me había enviado a mí. Uuuu. Quien se fue a Sevilla perdió su red jare. Ven aquí. Ven con papi. Uuuu. Chúpate esa Lu Bu. Ajá. Gracias por el caballo, pringas. Traición del más alto nivel. Vale. Aquí hay más gente que na. Se han ido todos a perseguir a Lu Bu. Oh. No sé quién ha muerto. Qué lástima. Me arrepiento muchísimo. No lo conocía. A lo mejor tenía que haberle ayudado. A lo mejor hemos tardado demasiado en llegar a la puerta de Hulao. Por eso han matado a la gente que había en su base. Y no sé quién está en problemas. Sí, pero es que se me está lentizando el juego. No, red jare. ¿Por qué me bajé de ti? No te vayas con tu dueño, de verdad. Quédate conmigo. Vale, es suficiente genéricos mataos, aunque quede más. Nada, es suficiente genéricos. Vamos a defender a Donzuo, que no sé si no se va a liar. Joink. Ja, ja. Te has perdido el caballo de nuevo. ¿Dónde estabas? ¿Qué hubieras hecho si algo me hubiera pasado? Pues pronto lo descubriremos. Digo, nada, Donzuo. Confía en nosotros. No va a pasar nada malo, ni nada. Vamos a salir de esta y luego vamos a vivir una larga vida todos juntos. Todo junto. Sobre todo tú, Donzuo. Sobre todo tú. Tú, no estás muerto, Joenshu. ¿Por qué no estás muerto? No te cubres a mitad del combo, que está feo. Están saliendo más enemigos todavía de ahí abajo. Vamos a quedarnos por aquí. Defendiendo las cosas de defender. O tal vez matando a Sao Jun. Ah, esto se laguea. Sao Jun está cambiando de arma. Arreglado. Me está dando un huevo de armas, eso sí. Hay demasiada gente, esto es ridículo. Empecemos a barrer con musus. Para limpiar esto. No recuerdo si he hecho nunca el ataque en el aire de Donzuo. Joder, Donzuo están liados. Tú, cajón. Me vas a servir para experimentar. Puede que se lo hubiera hecho antes. No es gran cosa, prefiero este. Que te iba a decir, Donzuo. Y si avanzas con el carromato en lugar de quedarte en el mismo sitio parado. ¿Qué te parece como idea? Por, no sé. Por cambiar un poco la estrategia. Porque literalmente no estamos llegando a ningún lado. ¿Quieres que mate a los refuerzos? Si quieres voy a matar a los refuerzos. Pero ya digo, que si no mueves el bicho ese... Ahora lo está... No, no lo está moviendo. Está ahí parado. Oh, Sun Yan. ¿También estás tú por aquí? Oh, ¿en esta batalla ya estaba Sun Yan? O sea, ¿todavía estaba Sun Yan? ¿No estaba Sun Quan? No lo recordaba. Como solamente he jugado esto desde el bando de Wei. No recordaba que estaba Sun Yan. Pensaba que a lo mejor... Entonces Sun C también estará por ahí. Digo yo. Y siendo perfectamente honestos. Me gustan más que... Sun Quan. Que es el que luego está con la historia de los tres reinos. ¿Será posible? Siempre tiene que haber alguien con lanza. Oh, eso era un muso de Lubu. Gracias, Lubu. Aquí me ha pegado. Téate quieto, tú. Hablándote un poco. Se está moviendo el... Joder. Hay alguien ahí. Redhard, ven aquí. Que te he visto yo primero. Guayba. Siempre hay alguien aquí, ¿eh? Muchísimo pesados. Chen Pu, recuerdo tu nombre de... Todavía sigue siendo un genérico. Creo que este es otro de los típicos soldados que siempre aparece. Chen Pu me suena de... Yo que sé, de que sea enemigo. Ah, he matado a mil. No me doy ni cuenta. Todavía no te han puesto modelo, ¿eh? Pronto llegará el día, seguro. Si no, te han metido ya en el nueve. Que no lo sé. Porque no he visto casi nada del nueve. ¿Podemos mover el carromato este o me tengo que montar yo aquí? ¿Será posible? ¿Voy a ir abriendo yo camino o algo? Aquí la gente no tiene iniciativa ninguna. Si es que están abiertas las puertas. Tendría que derrotar a los generales. Porque hay tres opciones, tres caminos para ir. Imagino que habrá distintos personajes importantes en cada una de las puertas. Todavía nos falta por ver a Zanfei. Zanfei será uno de ellos, seguro. O a lo mejor hay un tío llamado Zong. Wow. Que no es nadie de los importantes. Ok. Wow, sí está en problemas. No nos queda nadie con nombre. No podéis estar en problemas. Mira, incluso Lugus se viene conmigo y pasa de vuestro culo. ¿Queréis continuar avanzando? Tendré que limpiar un camino, supongo. A lo mejor por eso no estaban moviendo. Se estaban perdiendo el tiempo ahí. Bueno, perdiendo el tiempo. Matando a todo el mundo. De nada. ¿Ves? Por lo menos. Lugus sí que me dice que lo hago bien. No como tú, Don Suo. Por eso luego. Alguien te va a apuñalar por la espalda. Y te sorprenderás. Que no digo que vayamos a ser nosotros, pero... Sí. De un por cien. Ah, mira. Y el Gon Sun Zan. Que va a ser Gon Sun Zan. No he visto el apellido para ser Gon Sun Zan. También es otro de los que siempre... Míralo, Gon Sun Zan. ¿Te han puesto modelo a ti también o todavía no? ¿Todavía sigues siendo genérico? Algún día te ponderán. Estás en todas las batallas. Pero de verdad. Te empiezas a aprender los nombres de los genéricos. Hay algunos que los ves tantas veces que dices... Joder, ¿tú otra vez por aquí? Ah, mira. Dian Wei. Este sí que es importante. Y ya está moviéndose la cosa de moverse. En ese caso... Juan Shao, eres muy pesado. No me pares. Deja de luchármela. Que quiero hacer super musu. Musu furioso. Hay un Juan Shao con super armadura y no se lo mereces. Juan Shao. Juan Shao, le vas a reír. No pretendas que eres otra cosa. Me encanta el C3 porque... Le rompe la defensa a los enemigos. Ese es el espíritu, chicos. Solo los idiotas pelean en batallas. En las que las posibilidades están en vuestra contra. ¡Este ritmo! Me haré con el emperador y la victoria será nuestra. ¿Y qué hay de aquellos que cayeron en la puerta de Hulao? ¿Maestro Lubu? Así que así es como lucha sus batallas. Debido a los esfuerzos de Lubu... Uh, vale. Y Zang Liao. Don Zuo fue capaz de huir de Luoyan. Por... Hacia la seguridad de Chang Gan. Sin embargo, Hua Xion... ¿Quién coño es ese? Y otros que lucharon en la puerta de Hulao fueron... Asesinados por las fuerzas de la coalición. Don Zuo continuó su tiranía causando que la tierra cayera en ruinas y el poder de los Han continuara declinándose. Continuara declinando. Uno de los ministros de Han, Wang Yun... Ideó un plan... Un esfuerzo para rectificar la situación. Primero envió a su hija adoptiva, Tiao Chang, para servir del lado de Don Zuo. Al mismo tiempo... Intentó colocarla cerca de Lubu... Para que... Él pudiera... Acabar con Don Zuo. Fue... Una... Trama secreta para utilizar los celos y la furia... Para superar a la tiranía. Diao Chang estaba ansiosa por... Pagar por... Sí, sus obligaciones con su padre. Y procedió a utilizar sus... Habilidosas palabras para ayudar... A engañar a Lubu. Empieza a hacer calor. Lubu creyó... En Diao Chang. Y... Cogió su arma para asesinar a Don Zuo. Así que me parece que no vamos a usar a Don Zuo en esta historia. Porque ya le toca... Ambición, justicia, obligación. Una variedad de temas... Estaban... Deambulando por la capital. Estaban rodeando a la capital. Sería... La... El arma de Lubu. Y los pensamientos de Diao Chang suficientes para acabar con la tiranía de Don Zuo. Creo que vamos a poder utilizar a Diao Chang también. Tengo un arma buena de Diao Chang. Así que seguiremos esperando para usar a Lubu. Que no nos va a faltar usarlo. Y ahora tenemos nivel 28 de forma gratuita. Así que por qué no. Usemos a Diao Chang que aún no la hemos usado. Ahí está. En esta historia son todos hijos son adoptados. ¿Ha dicho la hija adoptiva? Diao Chang es hija adoptiva del otro tío ese. Sí, yo que sé. Mucha guerra. Muchos familiares muertos, supongo. Así que a lo mejor era adoptada. No me había dado cuenta. Tenía uno de nivel 3, efectivamente. Y de arma secundaria, ¿qué te puedo poner? A lo mejor quieres un arpa. ¿Quieres armas también... Así extrañas? ¿Qué arma puedes usar que te venga bien? Esto no lo voy a utilizar. El scroll este porque se ha armado otro tío que aparecerá luego. O la flauta. Que al final no utilizamos en la historia de Wei. Uh, el arpa. De fuerza de dos estrellas, sí. Lo importante es guardarme los cuartos y no tener que gastar ahora mismo. Habilidades están puestas. C4 y C2. Tus habilidades especiales. Vamos para allá. Tenemos escenilla. Podría comprarlo más, pero también podría no hacerlo. ¿No está Zangleao? Zangleao no participa en la traición esta. A lo mejor no. ¡Diao Chang, entiendo! Por lo que estás pasando. No tienes nada por qué preocuparte. Yo me ocuparé de ese cerdo. Lord Lubu, tengo suerte de haberte conocido. Te ayudaré. Vamos a acabar con Don Zuo juntos. Pues bien. Vamos para allá. No hay mucho más que hacer. Pero creo que en la partida anterior podíamos haber evitado que muriera como se llama. El que murió. Que lo han mencionado en la historia. Y a lo mejor eso nos desbloqueaba alguna partida... No histórica. Alguna partida de estas... Fantásticas. Como se llamen. Sí. Vamos. A hacer cosas de Diao Chang. El señor Lubu cree en mí. No puedo evitar sentirme culpable por utilizarle. Pero es para un futuro mejor para todos. Me he decidido. Abre las puertas. ¡Abre las puertas! Aquí cualquiera te dice que abre las puertas y tú las abres. Tenía que haber venido a lo mejor algún general a decirlo. ¿No? La tía esta que supone que... Pelear, pelear. Históricamente lo dudo que peleara. ¡Oh Dios! Este rey que me da velocidad también. Qué cosa más ridícula. ¡Wiii! Ah no, espera. Es el C3 creo. ¿El qué? El C4. Esto me da velocidad me parece. La danza esta. Y ahora es... ¡Wiii! Velocidad de ataque. Ouch. Lo que pasa es que mi rango no es exagerado. Pero sí. Creo que me he perdido una partida de esas de historia de... Fantástica de las que podía en el pasado. El musu de esta por lo menos es buenísimo. Tiene un montón de rango. Y quita bastante vida. Lo cual siempre es bueno. El resto de ataques ya no tanto. Pero bueno. Pero Don Zuoh no. Diao-chan y Lu Bu me han traicionado. ¡Padre! Está bien he traído a Lu Bu como prometí. Bien. Puedo cancelar los combos con el salto doble. Eso es bueno recordarlo. Porque me quedo un poco vendío con algún ataque. ¡Au! ¡Au! Este ataque no está mal. Necesito buscar ataques que sean buenos para eliminar tropas. También. Eso es Diao-chan. Pero no te pases. Ataque arpa. No os preocupéis. Arpa. Arpa. El arpa va a ser mucho mejor que utilizar su propio latiguillo. Pero bueno. No toques. Deja de cubrirte. No puedes cubrirte de la música. No puedes cubrirte del sonido. No puedes hacer así. ¡Aaah! No te oigo. Es mi única debilidad. Pero muchas de estas armas no las manejo. No sé qué hacer con la mitad de ellas. Pero bueno. La duda es que pelease. Pero en los juegos japoneses tiene que haber siempre... Tiene que haber chicas guapas ya. Pero EA... No. Y Diao-chan lleva estando desde muy al principio. Diao-chan estaba desde el 3 o desde el 2 seguro mínimo. Desde el 2 no lo sé. Desde el 3 seguro. Me suena que estaba en el 3. El 2 es que no lo he jugado. Así que no te lo sé decir. Eh... Tiene que ir alguien a algún sitio. Ok. Yo matar gente. Punto, ¿no? Sí. Tal vez. ¡Oh! ¡Tigres! ¡Sacaba a los tigres! Los tigres no son ninguna preocupación nunca. Pero en los Dynasty y en los Warriors en general se han pasado de poner... Se han pasado un poco de poner... De poner personajes femeninos solamente porque sí. Porque es que hay algunos que dicen... Bueno, ¿y este en qué contribuyó? Meh. Yo qué sé. Pues ahí estaba. Era la mujer de alguien. Ah, sí, ya. Pero eso no quiere decir que luchara. Pero ok. Porque me parece que aquí en SWAN metió a... A una que era la mujer de uno de los hijos de... Wanyu solamente porque sí. Por meter gente. Diadochan desde el Dynasty Warriors 1, incluido el de peleas. Pues eso. Diadochan sí que sé que está desde el principio. Pero ya digo, luchar, luchar. Estaba más manipulando entre bastidores que luchando que yo sepa. Pero... Ok. ¿Por qué no? Diadochan no la veo tan mal como algunas otras que luego han metido así porque sí. Que dices, pero... Ok. Lo que tú digas. Ah... Bueno, vale. Ya, ¿no? Porque lo luchan, por lo menos para esta parte de la historia, sí que es importante. Se supone que si no es por... Diadochan a lo mejor no traicionaba... Wanyu a... Donzuo. Acabas de atravesar esa pared. Pero bueno. Tal vez sí lo hubiera traicionado. ¿Diaadochan se supone que existió de verdad o había dudas? No recuerdo si Diadochan era un personaje... De verdad que existió. ¿O era uno de estos que introdujeron en la leyenda de los Tres Reinos pero no estaba demostrado que existiera? Porque de esos hay algún personaje. Pero el Dynasty Warrior siempre ha dado toda la importancia para la parte esta de la historia. Como que es la que hace que traicione... Lu Bu a... Donzuo. Ah, no me he dado cuenta que estabas cambiando de arma. Perdona, te haré un muso en el aire porque aún no lo he visto. Va de bailecicos. Cómo no. Uh. No he quitado una mierda. No pensaba que pudiera llevar el caballo dentro del palacio. Pero sí que puedo. Mejor. En realidad, Diadochan no hay... No hay evidencia que sugiera su existencia real. Es una figura mayormente legendaria. Mira. Algo de eso había oído. Pero claro, como mezclo algunos conceptos y confundo a veces a personajes unos con otros... No lo quería decir seguro. Pero Diadochan sí que es una de estas que se supone que... Puede que sí, pero... O sea, no. Que no se sabe seguro que existiera. Pero en la leyenda de los tres reinos, en el libro, que honestamente tiene también varias cosas que... Se supone que no son reales reales. ¿Aparecía o no aparecía? Supongo que aparecería en la leyenda de los tres reinos. En la novela. En el romance, vamos. Hemos cogido el camino equivocado. Luv, ¿por qué me sigues a mí? ¿No te das cuenta de que estoy yendo así a voleo? Caballo, eres un poco lento. Guau, no tengo sentido de la orientación. Había que venir para aquí todo este rato. Sí, efectivamente. Zang liao. No, deseo luchar contigo, pero no se puede hacer nada en estos tiempos tan problemáticos. Prepárate. Sí, estamos traicionando a nuestro señor un poquito. ¿Quieres unirte? Te convenceré bailando. Adiós. Adiós. El muso aéreo de Diablo Chan es más palabras de enemigos. Yo qué sé, si no he usado los musos aéreos de ninguno de estos personajes. Cuando jugué con ellos, creo que era en Dynasty Warriors 7, con alguno de ellos, no tenían muso aéreo, que yo recuerdo. Así que los uso para probarlos. Maestro Lu Bu deseo acompañarte en tu viaje. Para que pueda encontrar mi propio camino hacia el auténtico poder. Haz lo que tú quieras, ven conmigo. Tenemos un Zang liao, sabía que lo convencería a mi baile. Zang liao, que incluso a Zang liao. Rápido, necesito a alguien que derrote a estos enemigos. Zang liao, Lu Bu, tú y Diao Chan continúen la pursuit from the east. Sellaré... Vale, sellaré la ruta de huida del enemigo. Lu Bu, tú y Diao Chan ir por el este. Así que vamos por donde estaba yendo yo antes. Si es que me estaba adelantando a los planes. Vamos a cortarle el paso. Zang liao, sabía ir con los ganadores, pues sí. Si tiene que irse con Wei, pues se iba con Wei. Y no pasa nada. Mejor para mí, me gusta Zang liao. Espera un poco más, Diao Chan. Voy a cortarle a Dong Zhua y ayudarte a realizar tu deseo. Espera un poco más, Diao Chan. Acabaré con Dong Zhuo y... Te ayudaré a cumplir tu sueño. Ah, podemos acabar con el ya, vale. Dong Zhuo está intentando huir. Está intentando huir por el otro camino. Eres una mujer retorcida por haber... Utilizado a Lu Bu, así. Pero no pasa nada, los planes de tu padre y tuyos acabarán hoy. Ah, les hemos levantado el puente, no puede huir. Joder, Dong Zhuo. Mucha superarmadura tienes, pero sigo teniendo nivel 28 por algún motivo. Así que esto no va a ser complicado. Pero no lo hagas. Ah, de hecho hemos amaestrado a los tigres por algún motivo. Ahora luchan de mi parte. No sé cuándo lo hemos hecho, pero buen trabajo. Dice, bueno, muy real no creo que sea, utilizando un arpa. Esta no es la que utiliza el arpa. El arpa le he puesto de arma secundaria. Utiliza el latiguillo este. Que tampoco es que sea un arma que digamos... Como para de verdad llevar a la guerra, pero... No sé, por lo menos sí que se parece algo más a un arma. Que no a un arpa. Hemos llegado... Hola, Dong Zhuo. ¿Quieres ver mi super baile del infierno? Todo esto es por el bien de mi padre. Dong Zhuo va a morir, ¿no? Y tanto que va a morir. Traidores, mis ambiciones, mi paraíso. Esto no ha terminado. Ya, Shu, ¿qué haces aquí? Me ha llegado demasiado tarde para salvar a Dong Zhuo. Pero aún podemos acabar con los traidores. Ok, esta partida va a ser más larga de lo que esperaba. Digo, mira, ya está. Luv, vamos a huir, aunque hayamos vencido. No es seguro estar aquí. Au, 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 au. Yasu, ¿qué haces tú aquí? ¿A quién servías en este momento en la historia? ¿Porque aún no estabas con Wei o sí? Hay que huir. Técnicamente no tengo por qué matar a todos estos. Pero por otra parte, es la historia de Luv. Acabemos con todos los enemigos. Que podamos, por lo menos. Sin tener que desviarnos mucho de la ruta. Ya estoy contigo. Estaba en medio el tigre. ¿En el dynasty llevaba unas maracas en el 5? Bien. ¿Diao-Chan llevaba unas maracas en Dynasty Warriors 5? No, Diao-Chan... ¿Diao-Chan no llevaba siempre un látigo? ¿Le pusieron el látigo en el 6? ¿Puede ser? Ah, no... Sí, no eran como unas maracas. Eran como dos... Como dos... Sí, eran como maracas. Se parecían a maracas, pero no era eso. Es cierto. Diao-Chan llevaba otro arma en Dynasty Warriors 5. Pensaba que llevaba siempre el látigo porque en el 6 le pusieron el látigo. Y a lo mejor estaba confundiendo. Es cierto, llevaba como dos... Mazas pequeñas, pero que eran casi como maracas. No sé por qué estoy pegándole a esto. Podría haber pasado de ello, pero... ¿Sabes qué? Que le den. Vamos a juntar unos cuantos que tengo Musu para hacer. No me acordaba de eso. Pero sí, siempre eran como baileficos los ataques. O sea, que tampoco te creas que ha cambiado mucho. Sigamos gastando Musu. Aquí hay mucha gente. Siempre hay alguien que se cubre. Siempre. Se me olvida hacer lo del salto a veces. Voy a hacerlo más. Vale, estamos todos. Vámonos por aquí. He decidido ir por el camino más largo con más enemigos. Pero bueno. Todos los caminos llevan a Roma. Y en este caso a Yasu. Ah, me deja un general. Eh, da igual. Vamos bien de vida. Bueno, sí. Debo tener más nivel del que se supone que hay que tener. Por el accidente este de tener a... Por el accidente este de tener a... Sangleado. No sé por qué me entretengo con los enemigos normalitos. Es un problema que tengo. Pero es que no puedo evitarlo. Que tengan nombre por lo menos. No sé por qué me entretengo con los enemigos. Uy. Lubu, si quieres puedes moverte O atacar, ¿no? Como idea Vale que los NPCs hagan poco Pero por lo menos mueve el arma, gracias Que parezca algo Vale, ahora sí, vamos a continuar Pero la puerta está cerrada para huir Luego, ¿estás haciendo un musul? San Lear está haciendo un musul Por eso se ha quedado el tío para en el aire misteriosamente Ah, el C2 no está tan mal Del arpa Vale Vamos a ir huyendo ya Pero no hay... ¿Qué demonios? Vamos a matar a los enemigos Ojalá los aliados en los Warriors se hicieran más de verdad Porque están un poquito de paquetes No puedes contar con ellos nunca jamás para nada Se me olvida hacer el C3 O sea, el C4 Para coger más velocidad en los ataques Este ataque Este es el que llevo queriendo hacer un rato Dios, me he vuelto yo loco Está haciendo muchísimo calor ahora mismo Vale Vamos a soltar más Lubu, guíame tú ¿No sabes que no me oriento en el castillo este yo? Que siempre estoy cogiendo el camino que no es Vamos Ahora sí, pero habrá que abrir esta puerta de alguna forma Esto parece una idea Sabía que vendréis por aquí Así que vamos a eliminar a esta bestia Gracias, si no, no tenía forma de abrir la puerta Por favor, ¿qué me estás haciendo? Y hay bastante gente ahí dentro Ha llegado el verano ya Me están dando armas a casco, porro, por lo menos Buenos días Ya hemos llegado ¿Va a haber algún vídeo de presentación? ¿Eh? ¿Yaosu? ¿No? ¿Yaesu, quiero decir? Osmusu ¿Cómo han podido Acabar con mi asedio Atravesar mi asedio así? No sé si debería estar impresionado o molesto Adiós, Yasu Uy Mientras con la cantidad de objetos que me sueltan Tengo un muso infinito, básicamente Míralo Uy Vamos a seguir Ah, que Espérate, que es que huir es por aquí Seguirme Seguir el baile Que yo seguía matando gente Uy Ridículo Ya hemos llegado Buena huida Eso lo podéis haber hecho durante el combate también Como idea Pero vale Cuéntame, Jalugo Lu Bu Tengo que volver Siento que mi padre todavía está en peligro en la ciudad Es verdad Nos olvidamos de él Deberíamos haberle ido a rescatar Estará muerto a estas alturas ¿Por qué tengo que huir de Chang'an? Acabé con Dong Zhuo por el bien del emperador Ese cerdo Los eunucos son todos iguales Juro que volveré Algún día volveré aquí Y aplastaré a todos los que se opongan ante mí Buen Lu Bu El demonio malvado tiene que morir Lu Bu y Diao Chan consiguieron asesinar a Dong Zhuo No Dong Zhuo Que lo pronuncian Pero vamos, que sí Dong Zhuo Demasiada costumbre a la pronunciación Que tenían antes que es incorrecta Pero me da igual Sin embargo Debido a la persecución Por parte de Li Yei Wo Si Lu Bu fue forzado a retirarse de Chang'an Además, Diao Chan Que había luchado junto con él Se fue ahora que su misión había sido completada Volverá Ya volverá Todas lo hacen Mira esas cejas ¿Puedes resistirte? Yo creo que no Todo eso le recordó Todo eso fue un recordatorio para Lu Bu Todo lo que quedó para Lu Bu Fue la impaciencia con sí mismo Y entonces Lu Bu fue forzado a deambular Entre el cerniente caos del territorio Después un mensajero vino a visitar al Viajero Lu Bu Al Lu Bu que estaba ahí dando vueltas Porque sí, por el territorio Sin casa y sin nada El mensajero informó a Lu Bu De la ausencia de Cao Cao de Pu Yang Y que debería Capturarla para sí mismo Pu Yang El territorio ese Además el mensajero El maestro del mensajero Estaba determinado a ayudar a Lu Bu Y le estaría Esperando en Pu Yang Y por la silueta Definitivamente no es el tío De la partida anterior Esta era la oportunidad perfecta Para Lu Bu Que no tenía territorio Que llamar suyo mismo Que no tenía ningún territorio Para él en este momento Lu Bu Se había decidido Y se dirigió a Pu Yang Donde el líder Del mensajero Chen Gong Estaba esperándole Tun 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 Y mira Se ha puesto el traje Con tus colores Lu Bu Chen Gong Fang Liao Este grupo de hombres Irían hacia el campo de batallas Determinado a realizar Su destino Mierda Personaje nuevo Lu Bu Algún día volverás No te inquietes Lo sé Pero pronto volverás A destruir a todos tus enemigos Por ahora veremos Las tramas Del estratega este Que te has buscado Chen Gong Con Voy a poner las cosas De poner Me soltó su arma Así que debería tener He puesto más defensa así ¿Por qué no? Pero es que me gusta Que me solten objetos Ah, da igual Tienes Uh, de nivel 3 Rojito El papiro Que no es técnicamente papiro Es como de bambú Como el primero Pero sí Del comandante Y de arma secundaria ¿Qué te podemos poner? ¿Quieres una alfombra? No A todo el mundo le gustan Las alfombras ¿Qué arma te puede venir bien? El típico El típico Abanico de estratega ¿Y por qué no va el hubo A pillar el cacho De la esquina Que no quiere nadie? No lo sé Deben tener inmunidad De alguna forma Honestamente El abanico de estratega No me apasiona muchísimo Como arma ¿Quieres alguna otra cosa Que sea un poco más Entretenida de usar? Como por ejemplo ¿Otro arpa? No No Este otro abanico No lo he llegado a usar Pero no tengo ningún arma De estas Tendría que comprarlas A lo mejor Este abanico Se lo han puesto Ahora Por cambiarle el arma A Sima Ji Porque siempre tenía El mismo arma Que Zugelean Ponte La espada curva Esta para verla Así vemos distinta Ah un momento La espada curva Ya sé de quién va a ser Este arma Este arma también Es muy clásica Este arma va a ser La del tío este de Gu Que se me olvida el nombre Que es básicamente Una espada samurai No No te Creo que te pegue demasiado Ah que demonios Vamos a poner el abanico Tengo uno de dos estrellas Pues vale Aunque el abanico Ya nos hincharemos A verlo en la historia De Sue Pero Que demonios El otro abanico Es distinto Y distinto es igual a nuevo Así experimento cosas En alguna parte está El palo de chamán Va a ser seguramente Del tío De los truantes amarillos Esto Luego compraré uno mejor Ponte lo de tierra Por ejemplo A lo mejor de velocidad Se me ha dado por ahí Haberías están equipadas Vamos a comenzar Pero espero tener Espero tener campo de batalla Para comprar un arma mejor Maestro Lu Bu Quería darte las gracias Por venir Tú eres el de Hulao Gate El de la puesta de Hulao Sí, soy Chen Gong Muy amable Por tu parte Acordarte Me siento honrado De que me utilice Mis estrategias Para Para tu dominación O tu poder Lo que sea Pensaba que eras Uno de los lacayos De Cao Cao Yo no soy ningún lacayo Cao Cao fue incapaz De asesinar a Don Zuo Y por tanto No tiene lo que hace falta Sin embargo Tú eres un hombre Con la habilidad Para poder conquistar Todo el país Por lo tanto Me gustaría utilizar Mi inteligencia Para ayudarte A cumplir Tu propósito Ahora vayamos A esta tierra De Pu Yang Juntos Juntos Conseguiremos Conseguir O escalar Tu Influencia Y poder Si Conseguir Cosas Conquistar Y matar Y esas cosas Que nos gustan A todos Pero antes Déjame comprar Un arma Quiero Un abanico Nuevo Que hace calor Uh Bonitos Ah De fuerza Joder Justo el arma Que tengo Que es de fuerza También Depende Si puedo Si puedo Comprar Un nuevo Pergamino Que no es Un pergamino De verdad Que sea de otro elemento Si Vale Pues ya está Infierno Suena bien Arreglado Estoy al final Gastando dinero Que no quería Gastarlo así Tontamente Pero Que maza Y tampoco es que me vaya Realmente a hacer falta Por el nivel Pero Compra cosas Uh Egoísmo Me gusta Obtienes Más dinero Cuando atacas A los enemigos Que están en guardia Perfecto Dame los cuartos Arreglado ¿Cuántas versiones De ti Warriors 8 Hay Play 3 Play 4 Y de PC Creo No sé si está Para Keep Boss Supongo que está También para Keep Boss Pero esta es Dynasty Warriors 8 Stream Legends Complete Edition Que es la única Que hay para Play 4 En realidad Lobu Chang'gong ¿Cuáles son tus Auténticas intenciones? Ah ¿Por qué? Vaya Vas directo al grano ¿Verdad? Pensaba que mis Intenciones eran Bastante obvias Mi señor Has sido bendecido Con una fuerza Y un poder Que otros guerreros En este Territorio Solamente podrían soñar Sin embargo Te faltan Los individuos Que pueden ayudarte A guiarte Es mi intención Simplemente Ayudarte A aplicar Tus habilidades A su máximo Potencial Muy bien Haz lo que quieras He oído Que las fuerzas De Kaokao Son bastante fuertes Puede que las cosas No vayan tan bien Como anticipaba Nada Cuanto más fuerte Sea el enemigo Más fuerte Me vuelvo Esa es la Forma En la que un Oficial Que sirve al Lubu Tiene que pensar Pues Magnífico No te creas Que Zanleow Tampoco va mal En plan Estarchedo Aunque Lubu Es Lubu Así que eso Utilicemos a Chen Gong Que no lo he utilizado nunca Y creo que es nuevo Mis días de ser un Un Servidor civil Un Funcionario Se han acabado Ahora Voy a participar Para una gran conquista Debemos conquistar Todo el territorio Y mi experiencia Y la El poder Del maestro Lubu Con mi experiencia Y el poder Del maestro Lubu Oh que excitante Abre esas puertas Tengo una estrategia Que ejecutarla Estrategia Pegarles a todos Con un pergamino Enrollado Ya verás No mata Pero jode Pero duele igual Abriendo las puertas Ah el completed También salió en vita Puede ser que también saliera en vita Se me ha olvidado que había salido en vita Y esto no está empezando Tanto como me gustaría que empezara Les ha costado abrir la puerta Ay se me ha olvidado Un momento Una cosa Ok C5 y C1 Ya sé cuáles son mis ataques Uh es muy lento este ataque Saco A tíos Para que luchen por mi Interesante Literalmente estoy atacando Con enemigo Con soldados Genéricos Ataque estrategia Estrategia Luchar por mi Salvo cuando te haya que Cambiar de arma Entonces lucho yo Uh es más grande Esto de lo que pensaba Abanico Uh son entretenidos Los movimientos Mira Es una cosa Que tiene sentido Para un estratega Utilizar a Gente para luchar No está mal Es un concepto Que no Habían utilizado Hasta ahora Y tiene sentido Estamos usando los soldados Se acaba el mundo Salvo cuando saco El abanico gigante Y ridículo Alguien está haciendo cosas Y no me he enterado Pero vamos a matarle Por ello Ataque soldado genérico Chúpate esa Musu de soldados Musu de soldados Literalmente Es musu de soldados Genéricos Ataque soldado Genérico Ataque abanico gigante Uh también puedo cancelar Con salto Con este personaje Vale Debo recordarlo ¿Quién lleva el abanico gigante? ¿Quién lleva el abanico gigante? Porque dudo Que alguien Con supuestamente Tan Distinguido Que quiere ser Como si Magi Tenga el abanico gigante No sé No sé de quién Será este arma Ya sé de quién Va a ser este arma Por el diseño De Pantone Pantone no tenía este arma Antes Se la han cambiado Uh va a ser de Pantone Ya lo veréis Que también es medio Estratega Eso va a ser entretenido Cuando toque usarlo A ver cómo Le ponen los ataques Tenemos que ir a por Alguno de los dos líderes Estoy yendo a por este Pues se me ha cruzado Emboscada Oh no Abrirme la puerta Hacia donde quería ir Mang Chong Me has copiado el nombre Pero le has cambiado Detrás de sitio No puedo permitir Esa ofensa Soldados Acabar con él Chenggong contra Mang Chong En una pelea a muerte Espera un momento Tengo una cosa personal Si Magi ¿Crees que le han puesto El 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 Horse Whip ese Que hay por ahí también Lo del azotar caballos No lo sé No he usado a Sima G Desde el 6 probablemente Que llevaba también Otro abanico Porque siempre Y luego se lo han cambiado Ahora A ver como le han puesto Los movimientos No lo he visto En este El Dynasty Warriors 8 Todavía A Sima G De hecho No lo hemos llegado a ver Ni en la historia Porque está en Jin ahora ¿Qué diferencia hay entre este juego El Dynasty Warriors 8 Empires Porque los Empires Son de Estrategia De mentira Básicamente es Al azar Las peleas Puedes reclutar A quien quieras En tu ejército Y montarte tu propia historia Hasta que conquistas El país entero Pero básicamente Puedes capturar A gente de otros bandos Si tienes suerte Y ir con quien tú quieras Siempre que tengas la suerte De poder reclutar A quien tú quieras Y los ejércitos Son al azar Entonces Puedes salir cualquier cosa De ahí Y también hay alguna variante Como poder cambiar De personaje En algunos O poder Realizar estrategias Que es darle un botón Para que Tengas ventajas de fuerza Y cosas así Las estrategias Nunca suelen ser demasiado Demasiado elaboradas Y puedes crear Tus propios personajes Eso también No sé si en este juego Puedes crear tu propio personaje A lo mejor Sí Pero creo que es una cosa Que solo hacen los Empires Uh No había hecho esto nunca Triángulo en el aire Uy Ahora es mi única forma De moverme esta Todavía tienes los dos ojos Pronto cambiaremos eso No estoy usando nunca Los ataques ex De este tío Debería usarlos Buen trabajo soldados Creo que van a hacer un ataque A dos bandas Hay que matar a las dos bandas A ver El Empires Tiene su coña Por hacerte el ejército Ahí de los soldados Que te gustan a ti Pero este tiene la historia El otro no tiene historia Así que una cosa Quita la otra Que no debería Pero bueno El Empires casi Debería ser un modo Del propio juego Pero le gustan sacar 20 juegos De lo mismo A Koei Muchísimo Y eso no creo que lo vayan a cambiar En ningún momento Pronto Porque habrá un Dynasty Warriors 9 Empires y un Dynasty Warriors 9 Extreme Legends Seguro vamos Aunque con los malos resultados Que ha tenido Quien sabe Pero Casi seguro Lo que no ha habido Es Expansiones De De sagas De sagas secundarias Creo No ha habido Orochi Empires No ha habido Orochi Extreme Legends Y eso molaría Siendo perfectamente honestos Pero Orochi ya tiene bastante Con lo suyo Tenemos que atacar Al tío ese Que está en el objetivo Y no estoy yendo Por el Me han atacado Por la rota guardia Y no me he dado cuenta Estrategias Bonito caballo Bueno El Unile Warriors Han sacado también Una versión Con más cosas Eso es verdad Pero porque lo han sacado En 3DS Y luego en Switch Y así Reciclar el mismo juego Eso no es ninguna novedad Yue Jin Tú otra vez De verdad Cómo tienes tanto protagonismo No lo entiendo Y el Yu Jin también Yue Jin Ah no Yu Jin es otro Me está haciendo un musu Así Con toda tranquilidad Del mundo Mirar Voy a hacer un ataque Ampliado Que no lo hago nunca Oh Un momento Esto se puede spamear Ya está Soldados Atacar por mí Yo paso de pelear Que ataquen los de la Los de las flechas Wui Mira Yu Jin Ah no toca el suelo Ahora se ha tocado el suelo Vale Tal vez debería participar En la pelea Hay gente en peligro Bien por ellos Eso siempre Da carácter No os preocupéis Ya se os pasará Lo que yo no sé Es como los de Omega Force Tienen para sacar Tantos juegos al año Es ridículo Y supuestamente Wario's 8 y 4 Va a salir este mismo año El mismo año Que han sacado Dynasty Warriors 9 Ha salido este año ¿Verdad? No ha salido el pasado ¿No? Ha salido este Mucha tela Y siempre anuncian Los juegos Cuando no falta mucho Para sacarlos Es como Venga Así como churros Debería estar ayudando Al tío ese de arriba Pero por otra parte Que hay gente Y gente es Gente que podría estar muerta Pero claro Luego lo sacan Como churros Y pasa lo que pasa Que el Dynasty Warriors Una vez han comido Un cagado Porque lo sacan A medio hacer Con los personajes La mitad clónicos Y escenarios Bastante poco interesantes Y vacíos Todo el mundo ha abierto No sé por qué A estas alturas De la película Se decidieron hacer eso Pero ellos sabrán Están huyendo Medio ejército Pero Fue en febrero O sea Este mismo año Y se supone Que el Wario Solo 8 y 4 Si no se retrasa Que lo dudo No suelen retrasar mucho Los juegos Koen y Omega Force Vayan a No sacarlo este año Pero es Mucho No sé Son demasiados juegos Deja de cubrirte Anda Por favor Soldados Está cubierto Así que no ha valido Para nada Buen trabajo Este es el ataque Que no hago casi nunca Que es el otro ataque Pero es que no lo parece Defensa Bueno Si a la gente le gusta Lo que hay Para que innovar Pero innovar Dentro de lo razonable Está bien Se hubieran puesto Un mundo abierto Pero es que El mundo abierto No le pega De todas formas Que de todas formas Hubiera que coger Caminos En las batallas O que hubiera sido Un mundo abierto Y luego los escenarios De batalla Sean escenarios Normales Como esto Porque Es que es Básicamente Dynasty Warriors Es un beat'em up Es como si te pones A hacer el Double Dragon O el O el Streets of Rage O algo así Le pones un mundo abierto No tiene sentido Porque no puedes Nivelar Los niveles No puedes hacer Una estructura de nivel Que haya que hacer Una progresión En un mundo abierto En un mundo abierto Son eventos Que ocurren al azar En el mundo Y ya está Lo cual no pega Con este tipo de juego Tienes que tener un nivel Para que pueda haber Una progresión Ahora tienes que matar aquí Ahora tienes que volver Para acá Y hacer esta estrategia Ahora tienes que defender esto Y ahora tienes que matar Al general Que es el que va a ser El más fuerte Que está al final No que estén las cosas De pérdidas Porque sí Se hubieran puesto A lo mejor un mundo abierto Con cosas que hacer Y luego partidas De verdad Pero Que alguien se está uniendo A no sé quién Vale Me estoy perdiendo La historia muchísimo Ataque super musu Que aún no lo he visto Mira como leo El pergamino Y lo utilizo Para collejearte Después Ah Xiao Dun Estabas tú por aquí Y Xiao Yuan No se había visto Yo solamente estaba A mi rollo Vamos a darnos un paseo Oh Cao Cao también ha venido De hecho Ha venido bastante más gente No tenía que haber Usado el super musu A lo mejor Dynasty War Se supone que es La parte este Así Dynasty War Se supone que es La franquicia guay La original La importante Donde a lo mejor Es donde se dedican A innovar Y a veces La innovación Les cuesta caras Como le costó Con el Dynasty Warriors 6 El Dynasty Warriors 6 También Fue Un poquito mierda Tenía que haber roto Las ballestas antes Joder Vale ya Hay más gente aquí Que na Ah Wosia también Es una estratega Que nos estaba metiendo Como se supone Que eres una estratega Eres la mierda No, tú eres la mierda No, yo soy mejor estratega No, yo Y esas cosas de estrategas Ballestas Pensaba que había acabado Como... Hola, Cao Cao ¿Qué haces tú por aquí? Maldito seas Chen Gong Pagarás por traición A nuestro señor Au, au, au Ataque Pantong Aquí hay demasiada gente Pero lo que más me molesta Al fin y al cabo Es la ballesta Hay que destruirla Este ataque Me vendría bien Cao Cao Enseguida estoy contigo No te ofendas Pero es que la ballesta Esta me está Dejando Tontico Más de lo normal Hay muchísima gente Madre mía En la historia de Luke Pongan aquí a todo el mundo En las peleas Vale, esto no le acepta A ninguno El arma Voy a tener que spamear Musus Si es que hay muchísima gente Además Creo que nuestra base Está invadida Hasta los topes Como detalle También importante A lo mejor Todos los Dynasty Warriors A partir de ahora Van a ser de mundo abierto Entonces seguramente La gente dejará de comprarlos Porque es que El mundo abierto No le aporta nada A Dynasty Warriors ¿Dónde está Lubu Cuando se lo necesita? Creo que Lubu Es el que está en la base Así que supongamos Que Lubu Puede depender De sí mismo ¿No? Por eso espero Goya Muérete ya Yo soy mejor estratega Tú vas con una especie De palo de billar ¿A dónde quieres ir Por ahí con eso? Por favor Sé que yo tengo Ahora mismo Un abanico Cómicamente grande Y a veces llevo La declaración De independencia Pero Aún así Creo que es más arma Que lo tuyo Ya está Creo que con esto Los mataré Me he perdido A la mitad del ejército Que están ahí en la base Matando a Lubu Pero bueno Cao Cao Tiene superarmadura Espera un momento He visto un arma por aquí Superarmadura Se refiere a Cuando están así en rojo Bueno Hiperarmadura Se suele llamar En inglés Hiperarmor Porque son Los ataques Le quitan vida Pero no les mueven No les hacen Que dejen de atacar Espero que no sigan Por la ruta Del mundo abierto No me gusta El mundo abierto Más arma Que la alfombra Seguro Sí Porque por lo menos Es de madera Y ya Cuando te pega Te duele Pero por lo demás No mucho más Habiendo conseguido Habiendo conseguido La ayuda De Chen Gong Lu Bu Asaltó Pu Yang Mientras Cao Cao No estaba Salvo que en esta partida Ha vuelto Y ha vuelto Todos sus generales Pero Ignoremos ese hecho Luego es el equivalente A Tadakazu Sí Aunque a Tadakazu Creo que lo han Relajado un poco Tadakazu Ya no es tanto desafío Como solía ser Es que no sé El Dinastián de Warriors 4 Se me hizo sencillito Dentro de lo que cabía Después de Derrotar A la unidad de defensa Que había quedado al cargo El territorio Le pertenecía Por completo Bueno Más bien Tadakazu Es el equivalente a Lu Bu Al principio Keiji Maeda El equivalente a Lu Bu Luego Tadakazu El equivalente a Lu Bu Siempre tiene que haber Un Lu Bu En todos los juegos Si no No es lo mismo Además Los prefectos De Alrededor de la provincia De Yang También respondieron Y se rebelaron Contra Cao Cao ¿Esto es la partida Histórica O es partida Fantasiosa? Mientras tanto Cao Cao se movió Rápidamente Para encargarse De la situación Rápidamente Levantando un ejército Para reclamar De nuevo La provincia de Yang No, creo que esto Es histórico Esto ocurría En lugar de atacar A Lu Bu Directamente En Pu Yang Estatégicamente Se movió Para atacar La fortaleza De Ding Tao Atacando al prefecto Wu Zi Se posicionó Tomó posiciones Allí Después de oír La noticia Lu Bu Envió a su ejército A Ding Tao Para enfrentarse A Cao Cao El ejército De Cao Cao Estaba lleno De tropas De élite Tan bien Como oficiales Sin embargo Lu Bu No le tenía miedo A ninguno No importa Lo poderoso Que fuera el oponente Lu Bu Simplemente Les derrotaría Con su poder Viendo a Lu Bu Con el espíritu Tan Álgido Levantó el espíritu De tanto Zhu Zhang Liao Y Cheng Gong Con el futuro En juego Estos hombres Volverían a ir Al campo de batalla Y esta vez Si que me toca Lu Bu Nivel 31 Fantástico El resto Estáis a 31 También Me lo suben a todos A la vez No Tú has conseguido Más nivel En la batalla Anterior No importa Lu Bu Estacheto Y todo el mundo Ha muerto Buen trabajo Equipo Hemos ganado Aunque a lo mejor Debería mejorarme A primaria Tengo alguna mejor No Voy a comprar Un arma mejor Si tenemos Preparación En la batalla Que espero que sí Y quiero a mi Red Hare Que hace mucho Que no lo usamos El ejército de Kakao Ya ha rodeado El ejército de Susi O como se llame Lo entiendo Dos Para darle el arma Espera Espera Un momento Esta vez La defensa de Kakao Estará mejor preparada Es que lo estaban En Puyang Para enfrentarnos A su ejército Tenemos que estar Preparados Te tengo a ti A mi Y a Zan Liao Es todo lo que necesitamos Si eso es cierto Sin embargo Creo que necesitamos Por lo tanto Solamente Solamente Separaremos O Haremos que separe El ejército de Kakao Como hicimos En Puyang Si pero antes Cómprate una labarda Más mejor Más pesada Para que hagan falta Tres tíos Para que te la den En lugar de dos O si pueden ser cuatro Mejor ¿Dónde demonios está? Aquí Uuuu ¿Ves? Ah, es que esta es la de verdad La de tres estrellas Que era la que estaban cargando Los aliados Porque es Generalmente por defecto Las de tres estrellas Las de tres estrellas Son la normal El arma estándar Del personaje De velocidad O de tierra La de velocidad Tiene tres cosas Me gusta tres cosas Así que compra Con tres cosas Y tengo nuevos guantes Ah, ya veremos Ya tenía tres estrellas No me hace falta ¿Qué habilidades tiene? No me pueden cortar La defensa Y se me recupera Más el musu Aumenta mucho El ataque Pero me baja La defensa ¿Quién necesita La defensa? Estamos en normal Más ataque Es más mejor Siempre Así que eso Ya está Ya estamos listos Chengon ¿Alguna queja? Bien jugado Kakao Bien jugado ¿Quién hubiera pensado Que actuarías así Después de perder Pujang? O lo que no sabe Es que Todo esto Funcionará a nuestro favor Porque si Le derrotamos ahora Lo hará Hará maravillas Para nuestra moral ¿Están liados? He oído que Kakao Es un experto táctico Hay pocos Los que puedan Los que puedan Igualar su talento Ha vendido 260.000 unidades El Dynasty Warriors 9 Eso es un golpe bajo Eso quizá debería Ser preocupación Si no Es Muy muy poco Los Warriors Pero eso es solamente Fuera de Japón O contando Japón también Porque los Warriors Siempre venden bien Siempre venden bien En Japón Pero Este No ha triunfado El 9 El 8 Está bien por ahora Sería un honor Luchar Con Ese hombre Cara a cara Si Y luego unirte a él Pero eso déjalo para otra historia Ahora quiero que sigas conmigo Y eso ¿Sabes? ¿Eh? Y aunque sea Hacemos la historia legendaria Y no verdadera Y capturamos Japón China Estúpidos Samurai Warriors Juego más que Dynasty Warriors Por eso a veces Las costumbres Totales Doscientos sesenta mil Doscientos sesenta mil Ventas Totales De Dynasty Warriors 9 Eso es Insultantemente poco ¿Cuánto? Porque Warriors Venden En Japón Muchísimo La leyenda de los tres reinos Les encanta En Japón Y los samuráis Es Cosas suyas De samuráis También les encantan Van a tener que A lo mejor Por eso Anunciaron tan rápidamente El Warriors Orochi 4 Aunque lo tendrían que haber estado Preparando ya Porque Orochi Si que es Orochi Y Orochi es bueno Ya he comprado armas Vamos a ir a la pelea Y eso Pero Wow Son poquitas ventas Esta versión Vendió Trecientos sesenta mil En total Pero esta versión Es una Es una reedición Del Dynasty Warriors 8 Que estaba ya en Play 3 Así que Que la reedición Vendiera Solamente Trecientos treinta mil A lo mejor No es tan Malo No lo sé De todas formas No es un juego Super ventas Pero si que La primera semana Siempre por lo menos Está en el número uno En Japón Suele ser Un 4-0-8-4 Espero que esté chulo Ya veremos Si Aunque claro Que con lo que le debe costar Hacer el juego Si no hacen más Que reciclar cosas Pero dejemos el tema Si vamos Hacia Guzzi Estoy seguro Que el enemigo Va a rodearme Ah Está hablando Lugu Pensaba que está hablando El tío de la puerta Esto va a ser bueno La de PS4 Llegó a unas Ochocientas mil unidades Vale Si tiene más sentido Olvídate de la estrategia Puedo encargarme de ellos Yo solo Y luego por esas cosas Te acaban matando En la historia Lugu Pero esta vez no Porque estás cheto Acabaré con cualquiera Suficientemente estúpido Para enfrentarse a mi Abriendo las puertas Pues vamos Es pequeña la partida Cao Cao Todavía no te das cuenta De lo mucho que te superan Te acabaré derrotando Te seguiré derrotando Hasta que te des cuenta Vamos a ir rápido A hacer las misiones Esta vez si que quiero Cumplir las misiones A lo mejor eso me desbloquea Alguna nueva otra partida Mira que caballo Es una moto Mira puedo cumplir Los objetivos Rápido En lugar de Ignorar En lugar de Matar a todos En mi camino Vamos Sabía que vendrías Conmigo Si Esta vez si Voy a hacer las misiones En lugar de ignorarlas Como llevo Haciendo todo el rato He oído que hay gente Que no está contenta Con Cao Cao Deberíamos aliarnos Con ellos Mientras Cao Cao Está diciendo No Estrategia es malo Solo matar 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 Hola Yuejin Otra vez tú Por Dios Que fan de protagonismo Tienes ¿Qué opinas De este musu? Decente Ah es verdad Que me he puesto Los puños Te mataré De formas ridículas Uy Sería interesante Que en el Warriors 8 y 4 A lo mejor Pudieran poner El modo este De coger dos armas Con cada personaje Pero si además Vas a tener que coger Tres personajes Va a ser un poco Demasiado A lo mejor Pero sería interesante Ver a otros personajes Utilizando armas Que no le peguen Ni con cola Del Samurai Warriors Que eso sí que es una cosa Que ellos no han hecho nunca Ahora sacaran más DLC Que la hostia De trajecitos Eso es lo de esto Macho De Koei Trajecitos A casco Porro Vale Ya está Coge la moto Ven aquí Brum Brum ¿Cuál era la misión Chengon? Que yo estoy a mi rollo Yo veo enemigos Y matos Y matos Xiao Kun Será otro primo ¿Dónde estás? Vale Hay que ir para allá Voy enseguida Esta vez sí que me voy a Entretar un momento Con este Que tenemos que hablar De dos cosas Hecho Suéltame objetos Gracias Brum Brum Dios mío Jugar con Lubu No tiene nada que ver Con jugar con cualquier otro personaje Esto es extremadamente fácil Démonos un poco más de prisa Incluso Chusi Te acabo de rescatar Y ya estás muriéndote ¿Qué haces ahí arriba? Espero que si se muere No sea malo Pero también me dicen Que venga para acá Vamos a darnos prisa Gente Tengo que rescatar Al personal Dios Se está lagueando Musu En Samurai Warriors Cuando colocabas armas de mujeres A hombres Era algo muy extraño Y perturbador Creo que se podían Con Chetos Creo que con Chetos Podías cambiar las armas De la peña Pero no normalmente No en el propio Porque aquí en Dynasty Warriors Sí que puedes hacer eso A Lubu le podría poner El lacito O sea El lacito La esta de Diao-chan La El látigo de Diao-chan Y seguiría siendo extraño De todas formas Pero en Samurai Me parece que la única forma De coger armas Que no eran la tuya Era con Chetacos De estos típicos Action replay O game shark O cosas de esas Creo que han matado Así su S Al que teníamos que defender Eh Qué importa No me caía estupendamente bien No lo conocía de nada Eh Cómo he llegado hasta aquí Y cómo cojo el otro camino Por aquí Vale O el Arpalubu Eso es una cosa Que a lo mejor Deberíamos hacer Pero es que me encanta Lo de hacer cogidas Con los guantes Vamos a irnos a la gente Dicen que vayamos al castillo Y yo voy al castillo Esta vez vamos a ser obedientes Porque aquí Este mapa es pequeño Y va a haber más gente Que en la guerra Van a empezar A ser generales Debajo de las piedras Aquí empiezan a venir Uh Desde cuando tengo la vida En amarillo Eso me pasa por bajarme La defensa Ah y bueno Y cuando creabas un personaje Es cierto En Samurai Warriors Cuando creabas un personaje Podías coger el arma Que quisieras Pero es que Generalmente con los personajes Creados Solía coger las armas especiales De personajes evitables Que había cuatro armas O algo así Que solamente eran Para personajes Creados por ti mismo Y entonces solía Cogérmelo con armas Con armas de ese tipo Y no probaba armas raras Debería haberlo hecho Porque todos los movimientos Van con el arma Entonces claro Los musus Y todo esto Las poses que hacen Es ridículo Yo solo iré haciendo así Y si os morís Todo será Culpa vuestra Hola Chao Juan Chao Juan ¿Cuándo has venido? ¿Te he matado de una? Creo que te he matado Chao Juan se ha muerto de una Qué lástima Si es que me regalan musu Debajo de las piedras ¿Por qué no usarlo? Sobre todo cuando hay Tanta puñetera gente Debería usar el musu aéreo Musus aéreo Sí Me lo están diciendo ahora Dios Cuanta peña Ataque aéreo Es la explosión La explosión me gusta Vale Cambio de planes Juntaros todos Esto es cantidad de gente A montones Ya en plan Abusando Ridículo Pero por qué no Cuanto más mejor Mira ahora el juego Ha vuelto a ponerse A 60 frames por segundo Más o menos Ya que nos hemos librado De todo el mundo Pero eso estaba yendo Que parecía un pase de diapositivas Joder Lo bueno es que recompensas Todas las que quieras Este nivel debe ser bueno Para farmear armas En más dificultad Te salen Todos los tíos De wave Venga objeto Venga objetos Eh ¿Por qué mis comandantes Están ahí abajo? ¿No nos teníamos Que reunir aquí? Pensaba que nos teníamos Que reunir aquí Perdonad Yo estaba matando gente Y ya está Mira que hostias Y muerto Además tener a Rehaar En esta partida Es una gran ventaja Y se murió Ah pues no Estaba asumiendo Perdona Muérete ahora Ven aquí Lo he tirado abajo No 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 Estoy aquí Ven 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 Susto Ataque imponer Todavía no he matado Al tío de las flechas Que tenía que haber matado Se supone Estoy No me había dado cuenta Se me ha puesto a grabar Hoy o no Si Sun Yu ¿Qué pijo eres tú? Ah mierda Esta es una zona En la que no se puede pasar Es un respawn De enemigos El lag también Es por muchos objetos En el suelo Ya He cogido Casi todos Creo Au Au Aunque el juego este No debería laggearse tanto Se supone que O sea Gráficamente No es que sea Una maravilla técnica Au Me acaban de tirar una piedra A la cara ¿Quién ha sido? Te baje aquí Vale ok Y nada Sigue tirando piedras Sigue tirando piedras Seguro que ha puesto Tropas emboscadas Más adelante Pero sabiendo eso Aún no tenemos Ni mucho más Que podamos hacer Oh no Nos han emboscado Oh dios mío Por lo menos he pasado Gracias a que Redcar es demasiado rápido He pasado de las ballestas Eso es lo que más problemas Me podría haber causado Sabía que nadie podría enfrentarse al poder del maestro Lubu Pero el caso es que estamos huyendo Estamos huyendo ¿Por qué? ¿Por qué he dejado que muera como se llame? Tenía que haberle rescatado Lo lamento ligeramente Pero es que había mucha gente que matar No puedo evitarlo Tal vez en difícil Tenga más vida El tío que hay que rescatar Y aguante un poco más de tiempo Que suele pasar En difícil Es extraño Pero a veces Algunas misiones se vuelven más fáciles Ya que a los generales Tienen más vida Incluidos los aliados Wui Espero que habrá trampas más adelante Pero tenemos que continuar Sí ¿Por qué tenemos que escapar? Si no quedan generales He limpiado la partida Si es que quedan más generales que soldados Wow Tener velocidad con este arma No es justo para nadie Si el juego tiene algún fallo En la optimización El lag no se puede evitar No Si Warriors No están optimizados De la muerte Oh Esa piedra no es mi aliada Cauchu Deja de tirar piedras Anda Hazme el favor Esta no es forma De tratar a los invitados Casi hemos llegado Al punto de huida Maldito seas Cao Cao Por hacer Quedar como un estúpido Sigo sin saber Por qué hemos tenido que huir A lo mejor esta partida Es la que Ah Seaudun ¿Cómo te va? Vamos a hablar De una cosa Tú y yo Vamos a hablar De lo furioso Que estoy Y me hace sentir esto Lugu furioso Arrastremos a este soldado Genérico Mira al genérico Míralo Dejame cubrirte Por Dios Vale Ya estamos solos Cao Jun Cao Dun Pero déjame coger Este arma primero Oh Buen ataque Fan Liao Siempre me Soy fan de ese ataque Me gusta Y se acabó Y se acabó Y se acabó Imposible Imposible No me puedo creer Que haya perdido Ante Cao Cao ¿Por qué? ¿Por qué no puedo Derrotarle? ¿Cuál es el problema? Solo tenemos que ganar La siguiente batalla Sí, tienes razón Deberías escucharle La provincia de Jan No es nada Si piensas en Grande En estos tiempos de caos Habrá muchas oportunidades Para que capturemos El territorio Como guerreros Tenemos que preparar Nuestro ejército Para hacerlo mejor La próxima vez Vamos Recordar esto Algún día Todo este territorio Todo el país Era mío Cao Cao El héroe del caos Su fuerza Era Masiva En escala Salvo que Mataba a todos Sus putos generales Repetidamente Pero vale Sin embargo Nadie podría Enfrentarse con Lu Bu En términos de Poder Puro Bruto De fuerza bruta Y tanto Zan Liao Como Chen Gong Posesían Un tremendo coraje E inteligencia Aún así Las tácticas militares De Cao Cao Y la fuerza Los números De los ejércitos Consiguieron derrotar Al ejército de Lu Bu Por lo tanto Lu Bu fue derrotado En Ding Tao Y fue Se vio obligado A huir de la provincia De Yan Convirtiéndole En un En un Tipo sin hogar De nuevo En un Tío de ambulante De otra vez Al llegar a la provincia De Su Se alió Con Liu Bei Que estaba al cargo De gobernar Esa área Repetidamente Forzado A deambular De un lugar Para otro No tendría futuro Siempre que la situación Continuara De esta forma Joder Estoy acalorado De verdad Hoy Su único recurso Era encontrar un sitio Que pudiera Llamar Suyo Por lo tanto Solamente había una cosa Que Lu Pudiera hacer Traicionar a Liu Bei Siempre pensando En alguna clase De estrategia Chen Gong Estuvo rápidamente De acuerdo Y también El siempre De fiar Zangliau Responderían A la benevolencia Responderían Al hombre De la benevolencia Liu Bei Con sus Hojas Con sus armas La fuerza Demoníaca De Lu Bu Estaba destinada A andar Por el camino Del caos Y el derramamiento De sangre Entretenido Escondiendo Sus oscuras Ambiciones Lu Bu Se despidió De Liu Bei Mientras iba A enfrentarse A Yuan Shu En batalla Y dijo Ahora el castillo Es mío Joderos Ahora maestro Lu Bu Te dejo a cargo Te dejo en el cargo Zangliau Cuando vuelva Compartamos Una bebida Buena suerte Maestro Guan Yu No hay nadie en casa Sacan las furcias Se han ido ¿Estás preparado? A lo mejor vamos a esperar Que estén unos 100 metros Más lejos Por si acaso No han terminado De salir todavía De las murallas Del castillo Este territorio Es tuyo Tuyo Mi señor Deberemos Luchar hasta el final No Esto es No sé qué Del señor Lu Bu Me lo he perdido Un poco a medio O esa no es la forma De actuar Del maestro Lu Bu O algo así No sé Vamos Conquistaré todo En el campo de batalla Y lo haré mío Uff Ah Otro vídeo Vídeo después de vídeo De Derrotado por Cao Cao Y Expulsado de la provincia De Yanlu Eventualmente se encontró Bajo el liderazgo De Liu Bei Y en la provincia De Su Liu Bei Utilizó su popularidad Con la gente Para ganar control Sobre la provincia De Su De su antiguo dueño Tao Qian Lu Bu No podía entender Como un individuo Tan débil Podía obtener Tanto poder Con el territorio En un completo caos Liu Bei Había conseguido Una tierra Que llamar Suya Una cosa así Era una Afronta Contra el Propio concepto De la supervivencia Del más Del más apto Por lo tanto Su única opción Era Robarle La provincia De Su Al débil Liu Bei Si pero Wang Yu Zhang Fei A lo mejor No se lo dices Eso a la cara De verdad Entonces Liu Bei Abandonó La provincia De Su Para enfrentarse A Yuan Su En batalla Ahora era Su oportunidad Las constantes Tramas De Chengon Animaron A Liu Buak Entrar en acción Es el bigote Tiene que ser malo Obligatoriamente Tiene que estar siempre Tramando entre bastidores Primero tendría Que hacerse Con la capital Xia pi La Tendría que hacerse Con el castillo De Xia pi No se porque he leído Capital El castillo De Xia pi Y entonces Podría Continuar Su Resistencia Contra el caos Desde la provincia De Su Resistencia Su Zhang Liao Cheng Gong Y la hija De Lu Bu Li Lu Lin Ki Ya está Lu Lin Ki No es muy pronto Las varias motivaciones No ha aparecido En el vídeo Va da igual Las Diversas motivaciones De estos tres individuos Que seguían a Lu Bu Se Juntarían En el campo De batalla De Xia pi Vale pues Va a tocar Manejar A Lu Lin Ki Y sus armas De Lu Bu Del Dynasty Warrior 6 Lo cual es lo más interesante De toda esta situación Uh Tengo de cuatro Tres estrellas Pues perfecto Uh Que arma secundaria Puedes utilizar El tridente doble No me disgusta Nope No tienes muchas opciones De cuatro estrellas La jabalina Puedo utilizar dos veces El mismo arma Pero No Interesante Uh La pica doble De Zamfey Uh Interesante He dicho de Zamfey De Sí De Zamfey Tiene tres estrellas Con muchas cosas Pero poco Cuatro estrellas No tengo muchas opciones Para elegir Estoy entre el tridente Y el arma de Zamfey De la que tenga Tres estrellas Va a ser Y puede que sea de Zamfey Zamfey va a ser Bastante burro Los movimientos Tengo interés Pondré esta Por ahora La afinidad Es la misma Mmm Espero poder comprar Algún arma Espero que me dejen Comprar algún arma En esta batalla Empezamos en el campo De batalla Dentro de una fortaleza Así que yo diría Que deberíamos Poder tener tienda Pero por si acaso Dejaré equipada Como arma secundaria El otro arma Para que no sean Del mismo elemento Honestamente Esperaba poder utilizar Este arma Que es la de Wei Yan A ver que A ver que sale Pero bueno Por si acaso Pongo esta No vaya a ser Que no tengamos No tengamos El comienzo De la batalla En zona segura Eh Habilidades Las típicas Rango Más daño A generales Más daño Y todo lo que sea Ataque El doble tridente También está bien No he probado todavía En este juego Creo que la última Es que utilicé Al Al tío este Al de Shu Al que tiene El tridente doble Fue en el Dynasty Warriors Strayforce Ese que salió Para la PSP Y jugó Poquilla gente Porque era Para la PSP Pero Ahí es donde Lo volvieron a meter Después de no haber estado Y luego entonces Lo han vuelto a meter En los juegos Pero creo que La arma no se la pusieron De inmediato Se la han vuelto a poner Hace poco El tridente doble Menos daño De A los De los generales No está mal Por lo demás Nivel 32 El resto tiene nivel 32 También Parece que sí Como no está Lugo no ha subido El nivel al resto Porque debió subir En la pelea anterior Vale Una cosa No apta para Twitch Tengo calor Es que Dios mío Me estoy cociendo No sé por qué Hoy hace tanto calor Comparado con ayer Ahora Madre mía Ridículo Hecho Vale Vamos a hacer Las cosas de hacer Creo que eran C3 y C4 El ataque es bueno Soy la hija de Lu Bu No sé que no sé cuántos Buen trabajo Hija de Lu Bu Así que hay vídeo Lu Bei simplemente Tiene suerte Siempre está en el sitio Correcto En el momento Adecuado Solo el maestro Lu Bu Es digno De gobernar La provincia de Shu Solo tenemos que hacer Lo que hicimos En Pu Yang Esto acabará pronto Maestro Lu Bu ¿Cuándo has tenido Una hija Y de repente Tiene 20 años ¿Qué crees Que estás haciendo Linky? Padre Iré a la batalla Contigo Te ayudaré A hacer que esta Tierra Sea tuya No No Insisto Zhang Liao Confío en ti Para que Vigiles a Linky Durante la batalla Entendido Lo daré todo Para llevar la victoria A nuestras tropas Solo no nos retrases Y toma mi arma Del Dynasty Warrior 6 Que es Como el doble de grande Que tú Pero da igual La han hecho Demasiado pequeñica Pensaba que era Más alta No sé por qué Claro que Comparado con Lu Bu Cualquier cosa Ya soy más alto Que Chen Gong Jódete Chen Gong Te voy a comprar Armas De todas formas Voy a dejarle puesto El tridente doble Igualmente Quiero ver los movimientos Del tridente doble El arma de Zhang Fei Ya sé como actúa De todas formas La hija de Lu Bu Entró en la habitación Del tiempo Y por eso Ha crecido muy rápido Sí, porque es que De repente De no mostrarla nunca Ah, pup Mira Ya es mayor Ah, vale No ha sido parte De la historia Que tengas una hija Nunca Pero, ok Paso en esto Me siento un poco Creo que es un poco Rastrero Atacar Mientras Lu Bei No está Sin embargo Las cosas irán mejor Mientras está afuera Será mejor que nos movemos rápido Antes de que vuelva ¿Están liados? Maestro Lu Bu Ya se ha recuperado De su reciente derrota No es ninguna sorpresa Siempre sabía que era Tenía una mente fuerte Es esta gran fuerza Tanto mental Y física La que nos Da La que nos alimenta Puede que capturemos Ah Que capturemos Siapi En su nombre Quiero Comprarte un arma Si no te importa Quiero un tridente doble Que estará en alguna parte Por aquí Aquí De tres estrellas Sí Bonico Me lo puedes dar De tierra Mejor Que ya tengo De velocidad Pues gracias Arreando Poco más que decir ¿Estáis bien soldados? Estupendo Me alegro Vamos para allá Padre ¿Por qué no me dejas Seguir de casa? Que me has tenido Encerrada Hasta la adolescencia Ya digo El único recuerdo El único conocimiento Que tengo yo De Lu Linky Es que en el Dynasty Warriors 3 En una partida Con la facción De Lu Bu Tenías que hacer Que un carruaje Pudiera escapar Del castillo O de una fortaleza En la que estabas No recuerdo Que batalla Era exactamente Pero puede que fuera La batalla De antes Que hemos hecho Que tenías que escapar Un carruaje Tenías que protegerle Porque estaban La mujer y la hija Dentro Y se supone Que la hija No debería tener Edad para defenderse Y eso debió ser La última batalla En la historia Esta No sé No sé Si la hija Debería tener Esta edad Ya en estas alturas De la película Pero por qué no Vamos a Conquistar La provincia De Su Mientras Liu Bei Y Yuan Su Están ocupados Luchando el uno Con el otro Comenzaremos Con Xiapi Si Liu Bei Vuelve antes de lo esperado Que seguro Que va a volver Antes de lo esperado Estoy seguro De que va a volver Antes de lo esperado Igual que Kaokao Ha venido antes de lo esperado En la otra partida Pero necesitamos Más gente Para enfrentar Esa es la historia De Lu Bu Enemigos a Cascoporro Simplemente Le aplastaremos Deseo liderar El ataque Acabas de llegar Se supone Que esta es tu primera batalla No te emociones Tampoco Capturar Capturar El castillo De Xiapi Antes de que Te des cuenta Muy bien Solamente no Consigas que te maten Eso es un buen padre Padre del año Buen trabajo Lu Bu Abrir las puertas Mira el arma Mira el arma Tú te parece Te puedes poner a volar Con eso Si le das vueltas Encima de tu cabeza Seguro que es un ataque Atacas mucho más rápido De lo que tienes derecho A atacar con el arma esta Pero ok Los dynasty warros Siempre han hecho Un repaso del anterior O como mueven su historia No Los dynasty warros Siempre repiten La misma historia Vale Que he cogido El arma de velocidad Pero esto Ataca rapidísimo Wow Ese ataque me ha gustado El C3 Ok Y se supone que C6 Oh El C6 me da bufo Me gusta Vale No está mal No está mal Podría acostumbrarme La misma historia Entre los ocho juegos La historia de los tres reinos Siempre es la misma historia Los eventos ocurren En el mismo orden Lo único que cambian A lo mejor El diseño de las partidas Pone más generales Con nombre Pero la historia Siempre es realmente La misma No va a cambiar De repente La historia De De Chibi Ni nada por el estilo Teníamos que ir Hacia la otra puerta ¿Verdad? Lo siento Padre ¿Me podías dejar tu caballo Para que lo vaya probando Y eso? Me hacías un favor Pero el arma Esta de velocidad Los tres son rapidísimos Más de lo que deberían ser Con lo grande que es el arma Lo que están haciendo Lo que hacen de vez en cuando Es meter Como han hecho en este juego Que aún no hemos visto Ninguna partida ficticia Es meter partidas ficticias ¿De qué hubiera pasado Si hubiera ganado Este bando Esta batalla? Entonces La historia Cambia Esta facción Tiene este territorio Y entonces Juegan a historiadores Juegan a suponer Que podría haber ocurrido Pues digamos Que entonces Liu Bei Atacó esta zona Y entonces Pasó esto Al contrario De lo que pasaba Pensaba que a lo mejor Habían fraccionado la historia Habían dividido en distintos juegos No Lo que pasa es que Algunos juegos entran más en detalle Que otros A lo mejor algunas partidas No aparecen en un juego Pero en el siguiente sí O al contrario Pero la historia Siempre suele llegar Del principio hasta el final Aunque hasta el Dynasty Warriors 6 Que no estaba la facción de Jin La historia no llegaba A concluir nunca Porque lo que ocurrió Es que fue la facción de Jin La que llegó a Unificar el país después Que no aparecía hasta entonces Oh Ah vale Tienes lo de volar Para adelante Ese ataque creo que estaba En el Strike Force Lo malo es que no tienes Lo de saltar Pero bueno No pasa nada Este ataque Creo que estaba en el Strike Force Lo de salir volando Para adelante Con el arma esta De Siempre olvido el nombre Del tipo que lleva Este arma de su Pero bueno Ya lo recordaré Eventualmente Hay muchos nombres Como son difíciles No lo recuerdo La arma esta No tiene ningún derecho A ser tan rápida No lo entiendo Pues este tiene Este War Que recomiendas Para empezar No sé Supongo que el 5 Pero el 5 Se empieza a mostrar su edad Este 8 No está mal Supongo que estará barato Se podrá encontrar De oferta El 8 Stream Legends Porque tiene la historia De Top Rogiski Es relativamente Fácil De meterse en él El 7 El 7 Es que lo jugué poquito Lo jugué Pero no sé Que historia jugué Honestamente Pero algunos personajes Si que me suenan De que estuvieran En el 7 También puede ser Que lo confunda Por el Wario Solo Chi 3 Que había personajes Del 7 Pero este está bien Para empezar El 7 a lo mejor También No me acuerdo Porque el 7 No lo jugué En profundidad Continúo demostrando Lo que me ha enseñado Mi padre Salvo que no hemos visto A tu padre Y a ti En la misma escena Nunca Salvo ahora En esta partida Así que ya me contarás Cuando has pasado tiempo Con tu padre Porque no lo hemos visto Este es el que tiene Este es el que tiene las campañas Más completas Es el String Legends Que es Generalmente Los Dynasty lo que hacen Es sacar el Dynasty Warriors 8 Y luego sacan el Dynasty Warriors 8 String Legends Pero luego para Play 4 Juntaron las dos cosas El String Legends Suelen ser cosas Extra Que en Play 2 Había literalmente Que meter un Hacerlo de cambiar El disco Para poder tener Todo el contenido Tenías que meter Primero el disco original Y luego la expansión O al revés Ah hablaba del 7 El 7 tiene las pantallas Las 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 Tiene la historia Más completa Hombre Si que he notado Que se han saltado Cosas en la historia De Way Pero claro Porque suponía Que los han puesto En la de Jim El 7 tiene las pantallas Las Las historias Más completas Vale No lo sabía Porque el 7 Es el que no lo he jugado Mucho Me lo he medio saltado Juve un poco No lo llegué a tener yo Lo debía tener alguien Que conocía Pero no yo Así que no lo sé Pero este por ahora La historia parece Bastante completa En todo lo que cabe A este juego Le falta doblaje chino ¿Ha llegado a tener Doblaje chino El juego este? Recuerdo con doblaje Japonés Pero no chino No puede ser Que haya tenido Nos estábamos infiltrando Yo estoy matando gente Honestamente No me estoy dando cuenta De que estoy haciendo No es tan mal Lulinki Pero me sigo teniendo Que acostumbrar A su arma Aún no estoy Super acostumbrado A los movimientos No parecen malos Pero con lo grande Que es Tiene poco rango En realidad Creo que es el problema Que tenía Lubu en el Dynasty Warriors 6 Que tenía poco rango Comparado con todo el rango Que tiene Lubu Con su arma No estoy haciendo El muso en el aire Ni nada El muso en el aire Es lo que es interesante El nuevo Tiene un doblaje De chino Mira Es un detalle Ataque aéreo No entiendo Que no hayas hecho Un abanico Con el arma Que te hayas puesto A hacer un ventilador Con el arma Que el arma Tiene toda la forma De ventilador Creo que eso Es una oportunidad perdida Para hacer un ataque De viento en el aire Oh Lo de romperle La defensa A los enemigos Sin embargo Está bien Se supone Que a esta La tiene Con la del látigo De antes No La mujer de Lubu Era otra No sé quién era No me acuerdo Del nombre Pero la mujer de Lubu No era Diao-chan Era otra No sé quién es Pero tanto romance Con Diao-chan Luego la mujer Es otra No tengo ni idea De quién Pero no es Diao-chan Diao-chan No sé si va a volver A salir ¿Qué ha pasado con Diao-chan? ¿Pero leía estar siempre Ahí con Lubu A sus cosas? Da igual Seguro que en algún juego Futuro la acaban Metiendo a la mujer Y empezar a luchar En las peleas Así porque sí Sería cuestión de tiempo Esta partida Ya se ha terminado Seguro que no aparece En un ejército gigante De Liu Bei En toda la mitad Inferior del mapa Que aún no ha sido utilizado Seguro que no Seguro que esta partida Ya la hemos superado Buen trabajo Aquí Pues hemos ganado Celebraciones Para todos Definitivamente No va a aparecer Un ejército En toda la mitad Inferior del mapa Tengo que hacer más Este ataque Me da un buffo Que no estoy usando nunca Sanfei Tú por aquí Creo que es un buen momento De usar el musurraje Este Como traté de entrar aquí Sin que estén mis hermanos Pues así En plan barrio bajero Parece que he bebido demasiado Anoche Que es otra cosa Que suele pasarle a Sanfei No sabía que Sanfei Estaba en la defensa De este castillo Vamos a bajar Hacia la derecha Las fuerzas Han vuelto De Xiapi Que rápido En cuestión de horas Han llegado a Xiapi Y han vuelto Son las cosas Que tiene este juego Pero eh Pensaba que apareceríais Por debajo No por el lado Me habéis sorprendido ahí Fíjate Eso no me lo esperaba A lo mejor No tenía que haber gastado El super musu Pero bueno Pues venir Vamos a hablar A ver Hacer una fila Ir veniendo uno Tras otro Ok Este arma No es la solución Siempre hay alguien Que me está contrarrestando Al arma Lo cual No es ideal Pero se queda mirándome Como un pasmarote Sanfei Llámame loco Pero yo pensaba Que te había matado antes El que habías bebido Demás anoche Eras tú No yo ¿Por qué te veo doble? Tú Acabas de ser derrotado No sé si te has dado cuenta Me parece una falta De respeto Que no estés tan muerto Como deberías Así que vamos a ponerle solución Dios En cuanto hay muchos enemigos En pantalla Se empieza a la guiar Y Wang Yu También está por ahí Mi sentido de honor Dicta que debes morir Ya bueno Y mi sentido de Que no quiero morir Dicta que te mate a ti Zanfei ¿No te acabo de derrotar antes? ¿Cuántos Zanfeis hay? Esto empieza a ser una locura Ufff Wang Yu está haciendo el musu Es mi señal Para irme de ahí Me han pillado En medio de un musu Y me han dejado En el aire Pambao No me estoy enterando De la peli la mitad ¿Quién se ha muerto? ¿Se ha muerto alguien? Wang Yu ¿Sigues por ahí? Vamos a ver Si podemos evitarlo Oh Tira rayos este arma Vale Supongamos que Zanfei Está muerto Y no va a volver a aparecer De la nada Mientras sigue habiendo Alguien por allá abajo Seguro que es otro Zanfei Estúpido Zanfei Se multiplica Uh No había hecho el triángulo En el aire de este arma Tenía que haberlo hecho antes Has hecho bien Linky Pero intenta no pasarte Está Zanfei Muerto de verdad ¿Dónde ha soltado su arma? ¿Ha soltado arma? Creo que se cayó aquí abajo Una vez No Quita comandante enemigo Aquí no parece haber nada Vale Vamos a por el último Zanfei Aunque debería ser Liu Bei Pero seguro que es otro Zanfei Ojalá tuviera un poquito más De furia Para hacerle el musu guay Lu Bu encárgate tu banda Que no me estás haciendo nada Ahora lo tengo Yankee furiosa Quiero ver el final del musu Que antes no lo he llegado a hacer Es solamente una Es menos de lo que esperaba No podemos luchar más No tenemos más remedio Que dejar que Liu Bu tenga esta tierra Hemos ganado la batalla Y he asegurado este castillo Para mi padre Regocijaos en la victoria Todos La partida ha sido bastante más fácil Comparada con las anteriores También tenemos los armas de nivel 3 Pero había menos gente Aunque había dos Zanfeis No sé muy bien por qué Pero después de asediar Siapi de Liu Bei Después de agenciárselo Liu Bu Fue Rápidamente A controlar el resto De la provincia de Su Salvo que esto históricamente Liu Bei se enteró ya tarde Cuando ya la habían conquistado Pero sí Venga Liu Bei tenía que parecer tan bien Si no la partida Va a ser demasiado corta Perdiendo su casa Además de que tenían Secuestrada A su familia Liu Bei Inmediatamente Le propuso la paz a Liu Bu Liu Bu Aceptó Y le devolvió Le devolvió a Liu Bei Su familia Y le dio Las tierras De Xiaopei La historia de Liu Bu Está siendo bastante fácil Sí Los personajes que hay que utilizar Son todos bastante buenos Salvo a lo mejor Cheng Dong Que lo manejo el que peor Con usar los enemigos El resto El año siguiente Yuan Su Se proclamó a sí mismo Emperador Y Levantó un ejército Para derrotar a Liu Bei Dándose cuenta Que estaba en desventaja Liu Bei Le pidió a Liu Bu Que interviniera Con Yuan Su En su nombre Ahora somos aliaditos Después de robarte La casa Y a tu familia Y dos veces A Zanfei Yuan Su No era nada más Que un mero insecto Que no tenía ningún valor Para Liu Bu No era esto Cuando tenía que No era esta partida Cuando tenía que Liu Bei Juntarse con Kao Kao Y morir Liu Bu ¿Estamos entrando En territorio ficticio? Yuan Su No era nada más Que un mero insecto Sin valor para Liu Bu A lo mejor Esto es una cosa intermedia Sin embargo Liu Bu Era Para Liu Bu Había Una naturaleza Agradable En la petición de Liu Bei Que no había experimentado Últimamente Ser Que te pida otro Que Despliegues tu fuerza Había Felicidad En ese inmenso poder Esa era La alegría De ese inmenso poder Liu Bu Prometió Ayudar a Liu Bei Y se Fueron Al campamento De Yuan Su En Sochun Zhang Liao Cheng Gong Y Lu Lin Ki Ya he manejado A los tres El ejército Del demonio Mostraría Su fuerza Contra El ejército Del usurpador Más rápido No Zhang Liao Ya ha tocado Podría haber cogido Las armas Se me ha olvidado Eh Lu Bu En este juego Ya ha muerto Ya pero Puede que estemos Entrando en territorio Ficticio No recuerdo Esta alianza De Liu Bei Con Lu Bu Hemos cambiado La historia Porque se supone Que capturamos El castillo Pero luego Liu Bei Viene con Cao Cao Y nos patea En el culo Y matan a Lu Bu No sé si es que Esta partida Es entre medias O es que hemos Entrado en territorio Ficticio Ya veremos Lin Ki Yuan Shao Pretende Que me case Con su familia Esto parece Que es Parece que forjar Una alianza A través del matrimonio Es normal Estos días Sin embargo La hija del demonio Solamente sería Un desperdicio Para alguien Como Yuan Shao Tengo confianza De que no podemos De que podemos Ganar Sin aliarnos Con él Ok Padre del año Lu Bu Padre del año Chengong Yuan Shao Es negligible Es ignorable Estoy más preocupado Sobre que El maestro Lu Bu Esté ayudando A Liu Bei Simplemente No escucha Lo que tengo Que decirle Últimamente Ahora no es El momento De intentar Ninguna cosa Ninguna floritura Oh Zan Fei Dios Tenemos alianza De Zan Fei Y Lu Bu Y Yuan Yu En la misma partida Y Zhang Liao Hemos ganado Conquistemos el país Hagamos una alianza Venga No No hay huevos Zan Fei ¿Quién se cree Que es Lu Bu Cree que es Nuestro protector Ahora Incluso está Intentando Está tratando A Liu Bei Como un hermano Menor Esto me está Volviendo loco Tengo que Sacar mi mente De estas cosas Que alguien me traiga Algo de vino Si No cambies Nunca a Zan Fei Seguro que eso No te trae Ninguna desgracia Ninguna disgusto En el futuro Yuan Yu ¿Cómo se atreve A coger la provincia De Su Y forzar a mi hermano A quedarse en Xiopei Si mi hermano No me hubiera detenido Ya sería un hombre muerto Nunca perdonaré Lo que Te ha hecho Hablando de su hermano Supongo Mientras vamos a comprar armas Porque creo que tengo Un arma de nivel 2 todavía Y es un poco feo Tener un arma de nivel 2 A estas alturas de la película Esa armadura es parecida A la Tachibana A la de Luling Ki Un poco No sé Porque a Tachibana La han cambiado la armadura También últimamente Ahora la armadura De Tachibana es distinta Se parece un poco A la armadura original De Tachibana Quinchillo Puede ser ¿Qué estamos utilizando? ¿Qué armas estoy utilizando? Una de dos estrellas De la mía Normal La otra se puede quedar Me gusta ese arma Pues compremos Esta está bastante bien Debería venderte Un montón de armas Que tengo de sobra Espérate anda He comprado un arma Un arma de 3 Teniendo ya Otro arma de 3 ¿A que sí? La fastidio Un poquito ¡Qué mazo! Estas se pueden vender Mira Me dan trofeos Por conseguir mucho oro Sí Por equiparme las armas Que no me tengo que equipar Esta Es la buena No la otra Ya está Liu Bei Liu Bu ¿Cómo va eso? ¡Qué desafortunado Fuiste por haber sido Atacado por Yuan Shu Maestro Liu Bu No te preocupes Yo me encargaré De Yuan Shu Gracias maestro Liu Bu Te echó de tu casa Y te forzó Secuestra a tu familia Liu Bei Espero que tengas éxito Vamos Acabaré con cualquiera Que se atreva A desafiarnos Puede que nos traicione Liu Bei En esta partida ¿O qué va a ocurrir? Yo debería dar las órdenes En esta batalla Evitar iros Por vuestra cuenta Ataque en pinza Entendido Que luche contra este Comandante genérico Entendido también Fran Faye Se está quejando Porque se tiene que dar La defensiva ¿Por qué tendría Que darme la defensiva? Quería estar luchando En primera línea Con mis hermanos Bueno A Fran Faye No se le da mal defender Si lo piensas Aunque no hemos visto Esa partida histórica todavía Pero Ya la veremos Oh no Esta es una partida Con puentes Y distintas alturas Va a ser confuso Hay ingenieros avanzando Hasta no sé dónde Estoy yendo por el camino Que no es Estoy yendo por el camino Perdonad Me pasa a veces Era por el otro camino Vale Es que no sé Me han abierto la puerta esta Pues yo voy para adelante No para el lado Pero tengo que ayudar A los ingenieros Que van a reparar un puente O eso creo A ver Me he abierto la puerta Del lado Si no yo sigo para adelante Estáis bien ingenieros No os he defendido Están bien ¿Va todo bien en primera línea? Dios Estoy tan aburrido ¿Por qué está Liu Bei Luchando en primera línea Y no Zhang Fei? No tiene sentido Liu Bei Quédate en la base Hemos fallado para hacer No sé qué cosa A mí no me lo habíais dicho Puede que me lo hubieran dicho Rápido reparar el puente El puente está reparado ya Hemos fallado una estratagema Pero hemos acertado otra ¿Qué es lo que puede pasar? Oh Nos han descubierto Creo que no teníamos que haber Llamado la atención Hay que abordar a todos los enemigos Cerca del castillo Antes de llamar la atención Así que vamos a ello Uh Rápido Tenemos que ir a capturar A la esposa A la prometida De Yuan Yao Como se llame por él Van a Quieren secuestrar a Lu Lin Qi Eh Que lo intenten ¿De dónde vienen estos chicos? No importa Ellos van a regretar Me enfrentando en la batalla Oh Sun C Sun C ¿Está todavía? Pensaba que ya estaría Sun Quan Ah Parece que están Atacando un ataque en pinza Deberíamos llamar Deberíamos enviar un mensajero Voy a tener que detener al mensajero Siempre que haya un mensajero Involucrado es detenerle Y suelo fallar Detener mensajeros ¿Dónde está el mensajero? Aparentemente tendría que estar avanzando Hasta cierto punto Y estoy aquí matando a todo el mundo Perdón Volveré Que lo sepáis Voy a cumplir las órdenes Que nunca las cumplo Por Dios Me van a Juzgar Y el otro Ya se ha cansado Y va a participar en la pelea también Alguien está huyendo ¡Ah! ¡El mensajero! Lo había olvidado ya Mensajeros Quietos Paraos ¿A dónde creéis que vais exactamente? ¿Hubiera sido problemático que ese mensaje hubiera llegado a su destino? Sí, pues casi lo hago ¿Tengo que venir yo también para acá? ¿O era evitar que viniera el mensajero para acá? Ya he llegado al punto de control Me dice Hay que llegar al punto de control Pero el objetivo es derrota a los enemigos alrededor del castillo Así que no sé yo si se aclaran Hemos fracasado el ataque en pinza Perdón Eso me pasa por meterme dentro del castillo En lugar de los alrededores Como me habían dicho Es que necesito estrategia Tenía que haber de limpiar el camino a los aliados No haberme ido más adelante Porque ellos no pueden matar a nadie Está prohibido Vámonos caballo Voy a coger todas las armas estas Voy a ayudar al ejército Aunque ¿Quién está? Oh Dios mío Liu Bei ¿Eres tú el que está ahí metido en la fortaleza enemiga? ¿Cuándo y por qué ha ocurrido? No Liu Bei está aquí Será Lu Bu Lu Bu estará por ahí liando la parda Buen trabajo Lu Bu Chen Gong ¿Quieres dejar de hacer ataques con salto? Que me lo quitas al enemigo de delante ¿Qué alguien para esos tíos? Necesito esa caja Esa maravillosa caja ¿De qué caja estás hablando Y contiene un arma? ¿De qué va esta partida? La caja La caja Vamos a por la caja Creo que será ahí abajo Aunque ya que estoy aquí Podría matar a Sun C Y a... Y a... Joder Se me ha olvidado el nombre del estratega Pero sí Lu Bu está ahí destruyendo la zona El solo sí Dejémosle a ello Yo voy a limpiar esta fortaleza No quiero ser menos Aunque Sun Face Seguro que también está ahí abajo Y Wan Yu liando la parda Menudo trío Mi propiedad Mis tesoros ocultos Han sido destruidos Eso yo no he sido Debe irse de abajo Que la estáis liando Yo estoy aquí a mi rollo Yo no he roto nada Zou Yu ¿Por qué siempre olvido tu nombre? Zou Yu Que Zou Yu me gusta Antes tenía un arma que era Ah no ¿Vuelves a tener tu palo? Entonces aquí le han puesto La vara de tres secciones Lu Bu está en peligro Ayuda de inmediato Lu Bu por Dios Vamos a confiar en él Un segundito Déjame matar a esta gente Han cometido El terrible crimen De estar vivos Así que tienen que morir Por ello Eh Jilin ¿Tú quién eres? Pensaba que serías Sun C Vamos Tienes que morirte rápido Lu Bu necesita mi ayuda Aunque debe tener a Zanfei Y a Wan Yu con él Así que Si tú le ves el sentido Me lo explicas Porque yo no Pero vamos a darnos prisa A ver Las tres marías ¿Cómo se supone Que estáis perdiendo Esa batalla? ¿Me lo podéis decir? Zanfei Lu Bu Y Wan Yu ¿Que sois los tres tíos Más vastos que había? Te parecerá bonito Y seguro que Lu Lin Ki También está por ahí Contraperico el de los palotes Este por muy general que sea Salvo que estés un C Pero ni con esas Ok Hay uno o dos o tres aquí Dios Mirad Mirad La velocidad Lian sí Entonces estará Sun Quan también Hola Sois mucha gente Y yo soy un musu Vamos a presentarnos No nos han presentado Soy muerte y destrucción Esto va a cinco frames por segundo A lo mejor dando gracias Experiencia cinemática Oh También estaba Se ha oqueado O da kiao Una de dos Las confundo Uy Mira da premios Aún se ha quedado vivo alguien Lian Si Está ahí Va aún Creo que no le he llegado a atacar Hola Lian Si Supuestamente esposa de Sun Quan Pero no veo a Sun Quan Lo he matado ya sin querer Perdón Aunque no mucho Mira todas las armas que me han soltado Venga Festival del humor Vale Ya estoy de vuelta ¿Quién queda? Ah mira Si que estaba Sun Quan No te había visto Sun Quan Vale ya Nada es que no era mía Lo hubo a la vez Que vergüenza Ese tío se ganó el sueldo Pero no he visto a Wanjun Y a Zanfei Ah hola Ah no Tú no eres Wanjun Tú eres Dubu Os parecéis a veces de perfil Tu color negro de la armadura Parece verde a veces Ah Sun C Si que estás aquí Pensaba que estabas en la otra fortaleza Me hubieras hecho un favor Estando en la otra fortaleza Aquí hay una cantidad de gente ridícula No me extraña que estuviera sufriendo Aunque aún así Ah Lulingki la he visto por ahí pasar Esto es un caos Oh Handan Es tú también eres nuevo Es todo muy raro Pero ¿Cuántos generales había aquí? Por Dios Estas partidas de Dubu Son ridículas Vamos contra todo el mundo ¿Y qué? ¿Hemos ganado? Ha sido sin querer ¿Hemos perdido? Hemos ganado Aún faltaba mucha gente viva No he visto al general Todo este rato Jan Su No deberíamos dejar las armas Los dos Si te arrepientes por declararte emperador Silencio Lube No eres nadie con quien hablar Siempre Siendo Dirigido por Dubu Basta Estoy cansado de todas estas inútiles peleas Estáis acabados ambos Ahora Haced las paces Lube ¿Cómo te atreves a hablarme así? Por tu bigote Entonces hagamos una apuesta Esto no parece real Esto parece Historia ficticia Apuntaré a ese arma con mi arco Si le acierto Retirarás a tus tropas Pero si fallo Estarás libre de hacer lo que quieras Eso es un disparo imposible Incluso para ti Muy bien Acepto esta apuesta Lube Espero que hagas lo mismo Confío en que hagas lo mismo ¿Tú eras bueno con un arco Lu Bu? ¿Desde cuándo? Oh, increíble Un hombre nunca retira su palabra Como respeto a nuestra apuesta Retiraré a mis tropas Dejaré las armas Esto parece historia inventada Movimiento inteligente Esto Creo que me he metido en la historia fantasiosa sin querer ¿Tú no deberías estar muerto, Lu Bu? Lu Bu y sus hombres exhibieron su poder en Shou Chun Y consiguieron la paz entre Liu Bei y Yuan Su Esto tiene pinta rara ¿Desde cuándo que la gente haga las paces? ¿Está dentro de tus planes, Lu Bu? Y no matar, 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 matar Muerte y destrucción El país era mío Aunque Lu Bu estaba orgulloso Estaba contento con los resultados Liu Bei y los otros Estaban descontentos con Lu Bu Simplemente utilizó su fuerza Para coger lo que quisiera Salvo cuando usó su puntería Pero bueno Creyeron que era esa arrogancia La que causaría La que causa La que era la causa Del sufrimiento del país La lealtad de Liu Bei comenzó a Flaquear Abandonó su amistad Le dio la espalda a su honor Y de nuevo Juró enfrentarse a Lu Bu en batalla Toda esta historia está siendo rara Ok Entonces es una partida extra Parece que esto ya es la parte de siempre En ese momento un mensajero llevó Desde parte de Cao Cao Como para instigarle Esto sí que debe ser la partida de morirse Lu Bu El mensajero vino con la sugerencia De trabajar juntos Para enfrentarse a Lu Bu Sin embargo Llegaron noticias de esto Al campamento de Lu Bu Haciendo que Encolerizara Mientras Andaba por su camino de tiranía Se negó A perdonar la ingratitud de los otros Junto con Chen Gong Y su hija Lu Bu se fue A encontrarse con Liu Bei En Xiaopei Esto sí que es la historia normal parece entonces No No entiendo Esa alianza de Liu Bei con Lu Bu A lo mejor ocurrió de verdad No me acuerdo de ese detalle ¿Sería la furia Del demonio capaz De superar Al ejército Liderado por la virtud? Soy una forma de averiguarlo Aunque puede quemar a Lu Bu No Chen Gong Lo siento No Tú no Lu Bu Esta partida No es la misma En la que peleamos Cuando moría Lu Bu A lo mejor Han tenido que meter más partidas Entre medias Para Hacer más larga La historia de Lu Bu Lu Bu Tienes tus armas de nivel 3 ¿Verdad? Y tus habilidades Pues Pues ya está Esta será la última partida de hoy Por cierto Así que acabemos con un buen Lu Bu Haciendo cosas de Lu Bu Solo tienes 528 de ataque ¿Cuánto va a llegar a subir ese Ese ataque? ¿Y Hamida? No posee ninguna tierra Y lucha en batallas Que Otros le piden ¿Cuál es el propósito de Liu Bei? No hay forma de que pierda contra un hombre Con Tan poco propósito La victoria será mía Buena hija Cásate con tíos al azar por ahí Tan liado ¿Quién podría pensar que Liu Bei se liaría con Kao Kao? Esto nos muestra Lo mucho que los dos temen a Lu Bu Maestro Guan Yu Maestro Guan Yu seguro que va a estar ahí fuera Tendré que prestar atención extra Cuando esté luchando Ah, y Chengon Sabía que tendría que haber matado a Liu Bei Cuando tuve la oportunidad Ha demostrado Ser un lobo En piel de cordero No dejaré que se salga con La suya Con esa traición ¿Cómo se atreve A Oponerse a nuestro Camino de la conquista Hacia la conquista Song Xi'an ¿Por qué pareces menos genérico que el resto? ¿Y por qué tienes icono? Ese Kao Kao sí que es inteligente Fue capaz de controlar a Liu Bei Y a Dejar solo a Maestro Lu Bu Ok Pues nada Vamos a Comprar armas tal vez ¿Tienes de nivel 4 por curiosidad? Aunque lo dudo Solamente es normal Pero había que intentarlo No parece que me venden Ningún nivel 4 Allí en la derecha No Solamente me venden de nivel 3 Como mucho Vale Bueno Pues Vamos a ello Hagamos cosas de Lu Bu Axel Liu Bei ¿Cómo te atreves a traicionarme? Para poner las cosas peor Se ha puesto de lado de Kao Kao No se saldrá con la suya en esto Los mataré a ambos Date prisa y abre las puertas Abriendo la puerta Ese es el tío más importante De todo este ejército Acabemos con unos cuantos chetos Por hoy de Lu Bu Que siempre es ridículo Verle Luchar Y además Tenemos la ventaja de tener a Red Hare Que siempre está bien Pero no recuerdo esta partida Puede que esta partida la metieran nueva En el Stream Legends Este escenario no me suena para nada Con esta decoración Y eso Y la puerta así De ese estilo Y la forma del mapa Que es muy distintiva Con la especie de Con el círculo ese en medio Que no es lo que será Esa es una torre Red Hare ¿Por qué no te estoy usando? Explícamelo Ven aquí Es un interesante diseño Quería cambiar de arma Pero No le he dado el botón Y es una cosa que a veces Hace falta hacer Al agua Es que bien Yo no soy el gatekeeper Cuando veo a Lu Bu Abro la puerta Pues sí No sé para qué he abierto esta puerta Pero mira Abierta está Buen trabajo Hemos capturado La base de Lo que quiera ser eso Como no me pagan suficiente Para esta mierda Estoy abriendo esto para nada Pero yo que sé Era un tío Que se interponía en mi camino De hecho no Me he salido de mi camino Solamente para matarle Pero Él sabrá lo que ha hecho Dios Es ridículo Tener velocidad extra Con este arma Vuelta abajo Equipo Esto está siendo Una labor de equipo Definitivamente Todos somos necesarios Oh Zanfei ¿Tú de nuevo? ¿Cuántas veces vas a aparecer hoy? No te voy a dejar pasar por aquí Lubu te derrotaré yo mismo Lo que tú digas Oh Si Odun también está por ahí Están intentando hacer un ataque en pinza No como nosotros Que lo intentamos Y no nos sale Como en la partida anterior Que fracasé vilmente A lo mejor Esta es la bifurcación Entre la historia de verdad Y la historia fantástica Maravillosa Sigamos abriendo puertas Porque sí Bueno tía Soy el maestro de las llaves Chen Dao Tenía que haber probado este ataque antes Muérete Esa es una forma de morirse ¿Dónde has soltado el arma? ¿No has soltado nada? ¿Para qué he matado a este tío? Ya esto está empezando a ser gratuito Que no quiere decir Que no los vaya a matar a todos Pero bueno Dejad de cerrarme las puertas En las narices ¿Sabéis que eso no me sienta bien? Se acabó Sun Tian Esto sí Es violencia gratuita Ya del De la peor calaña Sin ninguna finalidad Nada más que por la violencia En sí misma Que no quiere decir Ya digo Que no lo siga haciendo Pero vamos Lugo es demasiado violento Ridículo ¡Oh! ¡Sea Odun! Ven Vamos a Vamos a luchar Juntaros todos Que creo que me voy a poner furioso Venid Todos juntitos Vamos a hacer una reunión Tenemos que hablar de nuestras cosas Reunión estratégica Kaohon ¿Tú quién eres? ¿Y por qué estás llenándote por ahí De paseo? No me gusta Eso me pone furioso Uh Kaoh Kaoh Acaba con todo O sea Kaoh Kaoh Joder Lubu Vamos a dar un paseo Tú y yo Se ha Odun No vale cubrirse Es trampa No vale decir escudo para siempre Eso no funciona Pero tiene súper armadura Lidia ni se veía que estabas en esta pelea Dejarme que estoy cogiendo pollo del suelo Vale Si a Odun Ya podemos luchar Estamos solos Ah no No estamos solos Ah Como si lo estuviéramos Ahora ya estamos solos Es tan difícil Casi debería haberlo puesto en difícil De verdad Nada más que Por ser Lubu Pero Nah Ya me haré las partidas en difícil cuando quiera conseguir las armas Que algún arma de 5 y 6 estrellas Sé que me gustaría conseguir Me encanta repetir partidas Nada más que para hacer cosas estúpidas Para conseguir armas de 5 y 6 estrellas Pero merece la pena Si quiero hacer el modo ambición ese Creo que necesitaré un arma buena Así que antes de hacer el modo ambición Me gustaría conseguir el arma de 5 o de 6 De Lulinki por lo menos O a lo mejor de Lubu Pero es que Lubu va a ser demasiado violento Quiero que sea un pequeño desafío De alguna forma Así que en principio El plan de hacerlo con Lulinki continúa Susto El enemigo está hablando de estrategias y cosas así Que estamos ignorando perfectamente Por ser Lubu Y simplemente matar, 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 matar Y las cosas se solucionan por su cuenta Que, que, que Fíjate Me han cerrado la puerta Ya no sé qué hacer Su estrategia es impenetrable Hemos perdido Tú no me mires Ah, hemos traído arietes Eso no es un ariete Parecen catapultas más bien ¿Qué es eso? Ah, son catapultas Vale Buena estrategia Para eso estás en este equipo Chen Gong Mata la puerta Yo lo haría si pudiera Pero no me dejan En el Dynasty Warrior 6 Se podían romper las puertas Pero Tampoco había estrategia En las batallas Era simplemente capturar Las zonas y punto Pero ojalá pudiera matar la puerta Lo haría con gusto Eh... Bien Esto no está tan roto Como me gustaría ¿Qué estáis haciendo Que la puerta no está rota? Esto Lo podríamos romper Hola hija ¿Cómo te va? Yo estoy a mis cosas Ah, ya está Puente abajo Puerta rota Ahora vamos a abusar Del enemigo Lucha con los puños Plong, plong, plong Eh, no veo ¿No estás muerto? ¿Cómo no estás muerto? Venga ¿Quién quiere un poco? ¡Wanju! No te permitiré acercarte a mi hermano Pondré Te pararé yo mismo Personalmente Uh, Wanju Esto debería ser divertido Y tanto Qué divertido Nos estamos echando una risa O sea que sí Wanju El Wanju también está cheto Pero claro Lugu es mucho Lugu El rango y la velocidad Que tiene con los ataques No tiene sentido Ah, no he cambiado de arma Se me ha olvidado Perdón No me ha hecho falta Me ha soltado su arma De tres estrellas Mínimo La del dragón verde Es su clásica ¡Muenta abajo equipo! Os he visto muy motivados A todos No lo podía haber hecho Sin vosotros Woya De verdad Después de Wanju No sé yo Si sabes Dónde te estás metiendo Ah, también está Xiao Yuan Vale Por lo menos algo es algo Pero Woya No te puedo tomar en serio Con el palo ese ¿Qué quieres que te diga? No es nada personal Pero un poco sí Siéntete ofendido No peguéis por la espalda Es de mala educación Ah, he matado a Xiao Yuan No me he dado cuenta No, sigue vivo Dice Ah, vienes tú solo De arrepentidad De Tú lo sabías Ya, pero por otra parte Musus A montones Pero es que eso es lo que Desevoluciona el juego este Hay mucha gente Musu Creo que ahora sí que ha matado a Xiao Yuan Tú sigues vivo Sigues sin importarle a nadie ¡Bubu furioso! Fantástico Ok Ah, sigue vivo De verdad Deja de venir Con los guard Fios esos De la pescadería Es raro Acércate un poco más Anda Que estás en la zona En la que no puedo entrar No me está permitido Ahora está más bonito No, se quiere terminar De morir Nunca No hagas musus No hagas musus ¿Quién te crees que eres? Lo linky Lo ha tenido que matar al final De una forma de robar muerte La tengo bien enseñada Venir al último momento Y pegar el último golpe Me siento orgulloso Particularmente La escala de valores Está ahí Oh no Ballestas Mi viejo archienemigo Se han activado las armas No, si ya me he dado cuenta En el castillo Me estoy encargando de ellas Precisamente por eso Pero de lo linky Después de la muerte de Lu Bu No se sabe nada Es que honestamente De lo linky No he sabido nada Nunca hasta ahora Porque es un personaje Nuevo de stream Legends Además Creo que es El último personaje Que metieron O sea que la historia De lo linky Exactamente No sé qué es No sé qué ocurre Después de que muera Lu Bu Se ocurre algo Con Lu Linky Hizo algo Realmente no lo debió No luchó Oh, sí luchó Deja de arreglar Arreglar No se toca Arreglar Quiero que lo entierren Conmigo en la tumba Las cosas como son Además No Se lo lleva Wanyu Así que Pero honestamente Quiero que entierren Arreglar Conmigo en la tumba Es importante Por si acaso De una vida Después de la muerte Nos va a hacer falta Como los faraones Estupendillo Continuemos A lo que íbamos Buenos días Luve Un momento Me ha dejado un tío Con nombre Mitsu ¿Tú qué coño te crees Que eres Que no estás muerto? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes explicar? Tenemos que hablar Tú y yo De cosas Como por ejemplo No cortarme el rollo Cuando quiero tener Unas palabras En privado Con Liu Bei Al final Has conseguido Que salga Al fresco Te parecerá bonito Esto me pone furioso Liu Bu es el caos Personificado Acabaré con él Yo mismo Sí Se está notando Que estás acabando Conmigo Mira El soldado este Quiere hablar contigo Es aquí Hasta donde puedo llegar Debo abandonar Xiao Pei Ahora lo sabes Liu Bei Cualquiera que se ponga A mí Está destinado Al mismo destino You Hemos ganado Liu Bu y sus hombres Superaron a las fuerzas Combinadas De Liu Bei Cao Cao Salvo que esto Salvo que sea otra partida Entre medias De la partida De verdad No ocurrió Sin embargo Rápidamente formaron Una alianza De nuevo Para invadir La provincia De Su Esto Ya lo hemos vivido Esto ya Cuando se enfrentaron Con las fuerzas Con el número de fuerzas Superiores de Cao Cao Y sus tácticas avanzadas Liu Bu se vio obligado A retirarse Esto es Resumiendo Nos hemos saltado Una partida Entonces Pero Después de Poco tiempo Se vio Forzado a retirarse A su base En Siapi Esto si es la partida De verdad Pensaba que era La anterior La partida de verdad Si perdía la batalla Aquí Entonces de nuevo Se vería obligado A Deambular Por el territorio Salvo que no No vas a deambular Nada La cabeza A lo mejor Puede que vaya A darse un viaje Lejos De tus hombros Pero por lo demás Aún así Había algo distinto En el aire De este campo De batalla Esta si tiene Ser la partida De verdad Había olvidado Que eran Siapi Olvido los nombres Liu Bu podía sentir Una clara intención Entre el enemigo Para por fin Acabar con él Como resultado Se encontró Con pocas opciones Salvo Aplastar Sin Piedad Al enemigo Y emerger Victorioso Creo que si Venzo Cambiamos la historia Si no Es la historia Normal Después de todo Estaba destinado Después de todo Esa era Ese era el destino Esa era la forma En la que estaba Destinada El territorio El país Bajo la Dominación De Lu Bu Forma extraña De Lu Bu Zan Liao Y Chen Gong Los tres de siempre Buscaron Una Miraron Hacia la batalla Decisiva En Siapi Creo que voy a utilizar A Lu Bu De nuevo En esta batalla Porque por qué no Es su batalla Es la importante El duradero Caos En esta tierra Estaba a punto De llegar a su conclusión Lu Bu Que es lo peor Que puede pasar Nivel 37 El resto también No 36 Por algún motivo Les ponen un nivel Menos a veces Las habilidades Las de siempre Las armas Las de siempre El Lu Bu No puedo decirle Que no a Lu Bu Pero lo voy a dejar aquí Voy a guardar Y voy a salir Pero para el próximo día Continuaremos con Lu Bu Porque Lu Bu Es Lu Bu Y es Tacheto Y es Lu Bu No recuerdo la nieve ¿Es esta la partida De verdad? Tiene que serlo Parece que Kakao Pretende rodearnos Por completo No importa Esta vez Pretendo Estrangularle La vida Yo mismo No debes O si no Volverás a beber De la Amarga copa De la derrota De nuevo Tenemos que Aprovechar Las ventajas Del castillo Y hacer que El enemigo Venga hacia nosotros Tenemos que Implorarle a Yang Su A que nos dé Refuerzos Para poder Hacer un ataque En pinza Maestro Lu Bu No necesito Estrategias Ni nada Utilizaré mi fuerza Para aplastar A todos mis enemigos Con Si Toda mi fuerza Traibalía Curioso Ángulo de cámara Dramático Padre Tun 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 Pero si Ya Ahora Normal Eh No recordaba La nieve En esta partida No se Por que Pero lo vamos A dejar aquí Por hoy Tienes algo que decir Soldado raso Mi señor El aire Estaba fresco Hoy Nos ha jodido Verdad Por supuesto Quiero decir Figurada y literalmente No te voy a pedir La mano De tu hija En matrimonio Más Pero si algo Fuera a ocurrirle En esta batalla A ella Creo que debería Haber hablado más Con los soldados rasos Aparentemente este tío Lleva pidiéndome La mano De mi hija Todo este tiempo Si fuera Estar en peligro Ella Daría mi vida Gustosa Para protegerla Ok Tal vez tenía que haberme Visto más Lo que me decían Los genéricos Pero Lo dejamos aquí ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? En esta partida Con ninguna cabeza De ningún Lugo Pero Si ganamos Supongo que la historia Continuará Y nos meteremos En la historia Ficticia En la que Lugo Conquistará el país En 3 o 4 batallas Solamente Pero bueno ¿Por qué no? Antes de eso ¿Me vendes algún arma De nivel 4? Como novedad Porque no me habéis vendido Ninguna hasta ahora Y estaría bien No lo parece Oh, sí que hay alguna De nivel 4 Empiezan a venderme Niveles 4 Eso me interesa Sobre todo Si es de mi arma Para terminar A lo grande No Solamente de nivel 3 ¿Y qué me dices Del arma secundaria Que estoy utilizando? O del arma Del Lulinki O de alguno De mis generales Hay demasiadas armas Tardo un montón En verlas todas Si quiero no saltármelas No hay guantes Qué lástima ¿Y de la Zan Liao? Que también lo uso A menudo No Solamente hay un par De armas de nivel 4 Por aquí perdidas Bonita Ojalá Ojalá me vendieran De alguno de mis personajes Pero bueno ¿Qué más da? Eso sí En modo difícil En modo difícil Seguramente pueda conseguir El arma de Ah Esta partida Recuerdo haberla perdido Un par de veces Eso sí En modo difícil Ah vale Yo es que estoy en modo normal Y luego ya me meteré en difícil Cuando vaya a conseguir Las armas de los personajes Así hago la historia Medianamente rápido Y consigo niveles gratis Para luego hacer el modo Conquista O como se llame Vale No en serio Porque tú sí que tienes Aspecto distinto Y diferenciado Y tienes Imagen ¿Cuánto más tiempo Tendremos que encargarnos De Liu Bei Cao Cao Estoy empezando a sentirme Como si lo he pasado yo Sin querer Perdona Como si nunca Lo fuéramos a derrotar Sí Qué presentimiento más bueno Ah Me he saltado tu segunda frase No sería nada importante Sigue siendo genérico Aunque no quiera Aunque no quiera aceptarlo ¿Y tú? Estamos acabados No creo que tengamos Una oportunidad de ganar Con esa actitud De verdad que no No me está De verdad que lo perdamos De verdad que gente Vale Esta vez sí Guardar Y dejarlo ya Mañana U otro día Más dinastiguarrios Y a lo mejor Si terminamos la historia De Lu Bu Me intento meter Al modo conquista No Si termino la historia De Lu Bu Voy a conseguir armas De nivel 5 Quiero armas De nivel 5 Va a ser entretenido Armas de nivel 5 Me gusta Así que eso Próximo día Historia de Lu Bu A lo mejor terminarla Eso espero Y armas de nivel 5 Si pudiera Quiero conseguir armas De nivel 5 O de nivel 6 De Lu Linky Para meterme al modo Conquista Cheto Mega Guay Así que eso De 5 estrellas No son nivel 5 Son 5 estrellas O 6 estrellas Pero sí Yo me entiendo Conmigo mismo Venga Eso será el próximo día Nos vemos entonces Adiós Si ¡Gracias!